Y si fija la noche te puede quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo de sol dentro de mi ventana. Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Te veo, y ahora en mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. Buenos días, hoy es martes, aproximándonos más a la novedad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Katerina. La verdad que contentísima ya martes. Así que no te casas ni te parques. Así es, así de Bolivisión te apartes, lógicamente, y de la revista al día. Porque tenemos como siempre el entusiasmo de levantarnos junto a ustedes, ahí en casita a la gente hermosa que se sube con nosotros. Buen día, que Dios lo bendiga, que Dios le da una nueva oportunidad. Y con eso muchos sueños, muchas ilusiones y más en estas fechas. Exactamente. Y en esta fecha no se olviden que tienen tiempo todavía hasta este 24 de diciembre para traer sus regalitos. Estamos con una campaña triple A. Así que ya saben, ayuden con amor y acción. Traigan sus regalitos, traigan medicamentos, traigan todo lo que puedan necesitar niños del hogar. Son cinco hogares que nosotros estamos ayudando. Vos que estás en casita y tenés un corazón solidario, sumate a nosotros con la campaña triple A. Es facilísimo, nos traes un regalo, nos llamás, vamos y los recogemos. Porque triple A está ayudando a cinco hogares de niños que necesitan de nuestra ayuda. Cada uno con diferente situación, uno con situación de abandono, de maltrato, también otras enfermedades. Y queremos regalarle una sonrisa. Vos podés ser parte de esta campaña. Exactamente. Puede ser de esta campaña aparte. Así que ya sabe, traiga sus donaciones. Ahora sí, vamos a saludar a Juan Manuel Darruda. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, gente linda. ¿Cómo están ustedes? Arrancando día. Martes, martes. Casi, 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 casi. No hay, ¿verdad? Ya estamos llegando. Si no fuera por el casi, no fuera. Si no fuera. Hay un dicho que decía mi abuela, por una teta no fue vaca, más o menos. Pero algo así decía mi abuela, digamos. ¿Qué? Bueno, bueno, es un dicho en el campo, así que nada, contento. Arrancando acá el día, Martes, con lluvia. La verdad que lluvia me ha fregado de salir a la puerta. Esa fineza suya no la sabe. ¿Qué? Esa delicadeza, le digo. Es un tipo muy fino. Yo soy un tipo delicado. Me he notado mucho de la abuela, ¿no? Yo soy un tipo de etiqueta negra. Se nota demasiado. Etiqueta negra los fines de semana. Ay, mamá, bueno. Así que. Pero bueno, nada, arrancando Martes lluvioso. Pero le vamos a poner la alegría acá al día Martes, saludando a quién? A un pequeño rayito de sol, a Nicole. Hermoso ese tiropo. ¿Cómo estás? Feliz Martes para todo segundo día de la semana. Así arrancamos este hermoso día. A pesar de que llovió en Santa Cruz, nosotros estamos con toda la alegría de poder pasarla bien. Buen entretenimiento, buena información, la invitación para que usted se quede con nosotros hasta las nueve de la mañana. Así arranca la revista del día. Buenos días, chicas. Buen día, Nicole. Ahí está usted en exteriores. Qué lindo día, de verdad. Bueno, está nubladito, llovió. Pero siempre yo digo que la lluvia trae cosas buenas porque limpia el cielo. El aire. El aire que respiramos. También limpia la ropa. Aún está la humedad en Santa Cruz. Limpia las personas que se ponen debajo de la lluvia. Les recomiendo, chicas, un poquito debajo de la lluvia para que se purifique. Ay, me hice acuerdo de un concierto bajo la lluvia, hermoso le cuento. ¿Cuál? Me hice acuerdo de un concierto bajo la lluvia y la verdad que la lluvia es bendición. ¿Cuál concierto? Ah, ya, ya, ok, ok. Pero bueno, hola, Nicole. Muy bien, me cuento. Súper bien. Feliz de iniciar este día con ustedes, por supuesto, con una sonrisa y para brindarle todo el entretenimiento que merece la gente. Ustedes lo dijeron muy bien. Hoy es 20 de diciembre. Estamos a pocos días ya de celebrar la noche buena. El 25 es Navidad. Seguramente ya usted está organizando cómo lo va a pasar en familia. Pero también nosotros queremos que ustedes nos ayuden y que sean parte de nuestra campaña triple A. Hoy tenemos sorpresitas. Hoy tenemos también un hogar que nos va a visitar para que usted también vaya involucrándose y conozca los hogares que nosotros pretendemos ayudar en nuestra campaña Ayuda con Amor y Acción. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Fallana? Sí, me prendió su refugio. ¿Quieres un matecito, Fallana, para pasar el... Un matecito de Juanma. ¿Quieres un matecito? ¿No quieres un matecito, Fallana? Más tarde nos invita el matecito. ¿Y qué nos va a hacer de desayuno? Cuéntenos, Juanma, ¿qué hora de desayuno? ¿Qué nos va a hacer de desayuno, Juanma? Con desayuno vamos a preparar unos ricos sanguchitos con unos juguitos como siempre que nos caracterizamos por ponerle frutita. Tenemos piña, tenemos hierbabuena, tenemos manzana verde y lógicamente tenemos el acompañamiento del mejor yogurro del país que se llama... ¡Toló! ¿Qué sabor vamos a probar hoy día? Ahora vemos, vemos cuál es lo que tenemos y ahí vemos cuál es el que misturamos hoy día. Perfecto, chicos, hoy vamos a saludar como todos los días a Lluvisa Zavala desde nuestra unidad móvil porque tiene toda la información completa. ¿Cómo está Lluvisa? ¿Cómo amanece en este martes? Muy buenos días, muy buenos días, chicos. Justamente nos estamos saludando desde el segundo anillo de la avenida Santos Dumont, más conocida como la zona del aeropuerto El Trompillo. Desde acá vamos a arrancar todos los temas con las unidades móviles desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Así que usted está en casita de una vez, levántese. Ya casi por llegar a la mitad de semana al ombligo, como decía nuestro querido Alexis. Faltan 4 días para la víspera de Navidad y 5 para la noche buena ya. Así que ya saben, desde acá en unos minutos más vamos a estar en la caja nacional porque aparentemente entrarían en un paro. Vamos a conocer los motivos. También vamos a estar en los mercados para ver el tema de lo que va a ser la venta de la carne de cerdo, los precios, las condiciones. Porque recordemos que en esta fecha es cuando más demanda de esta carne exactamente es lo que hay. Debido a que la familia es lo que disfrutan y desean pasar en esta Navidad. Estas informaciones y otras más, Nicole, les vamos a estar informando. Salgan abrigaditos porque el clima de Santa Cruz está un poco fresquito. Por esta zona están cayendo algunas gotitas de yubasco. Así que ya saben, para evitar cualquier enfermedad, evitemos. Y salgamos abrigados, Nicole, con estas informaciones. Y nosotros vamos a regresar porque hay esto y mucho más. Muy bien, Yubisa, la agradezco. Y nosotros en cualquier momento vamos a volver con usted. Nos vamos directamente con las chicas. Muchas gracias, Nicole. Lo invitamos a que nos acompañe hoy, jornada de martes. Nos acompañe desde el comienzo del programa porque usted va a ser el mejor informado con nuestros titulares. Este martes, la Caja Nacional de Salud entra en un paro de 24 horas. Médicos rechazan al nuevo director de la institución ya que es un ingeniero comercial de profesión. Y los galenos exigen que se posesione a un médico en este cargo. Y que conozca sobre la problemática que aqueja al sector. Jimena Suárez tuvo un emotivo reencuentro con sus familiares y amigos tras sobrevivir a la tragedia de la empresa La Mía. Se siente bendecida y agradecida por las muestras de cariño. Ahora guarda reposo en su domicilio gozando del amor de los suyos y del calor de su hogar. Una mujer resultó con graves lesiones en su pierna luego de que el techo de una antigua casa se viniera abajo dejándola entre los escombros. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital. El hecho ocurrió sobre la avenida Uruguay. El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra el doctor José David Áñez. El médico que intervino al jugador Paul Burton. Que pese a haber sido notificado no se presentó a declarar. La policía presume que estaría prófugo y se encontraría fuera de Santa Cruz. La gobernación envió alimentos no perecederos para 25 comunidades que sufren de la sequía. También les envió forraje para los animales, además de semillas para nuevas plantaciones. Las zonas más afectadas por la falta de agua son San Antonio de Lomerío y Charagua. Los niños del Hospital Oncológico disfrutaron de una tarde llena de alegría con los agasajos navideños que les realizaron el grupo bajo. Los niños recibieron diferentes regalos, jugaron y bailaron, además de disfrutar de una deliciosa merienda. Gracias por acompañarnos. Nosotros les vamos a dar un adelanto de lo que tendremos hoy en Al Día. Porque ya se lo habíamos nosotros anunciado. Estamos en campaña, solamente cuatro días de Nochebuena y cinco días de Navidad. Donde pretendemos la recolivisión con la revista Al Día, hacer una fiesta de agasajar a cinco hogares. Hoy vamos a conocer a un hogar que pretendemos ayudar con mucho amor y mucha acción. Se llama el Hogar Operación Rescate. Vamos a conocerlo para que usted también sea parte de nuestra campaña, AAA. Hoy en Al Día también estaremos hablando de las personas que tienen letra fea. No se preocupe porque un estudio revela que son más inteligentes. Este tema estaremos hablando hoy en Al Día. Hoy en Al Día también vamos a estar hablando sobre los excesos de regalos en esta Navidad hacia los niños. Iniciamos rápidamente con el bloque informativo y le contamos que Jimena Suárez se recupera favorablemente de salud. Ya está en Santa Cruz. Luego de que la azafata Jimena Suárez haya llegado a Santa Cruz la madrugada de este lunes, su médico de cabecera, el mismo que sería su tío, se dirigió a su domicilio para evaluar el estado de salud en el que se encuentra Jimena. Por suerte y gracias a Dios, él ya está muy bien. He visto sus heridas, están secas. Posiblemente dentro de tres días retiremos los puntos. Es el dedo mayor. Lo que sigue todavía molestando es su esguince de tobillo de la pierna derecha. Pero eso ya sabemos que lleva un proceso bastante largo. Se espera que en los próximos días llegue el informe médico desde Colombia. Sin embargo, se conoce que Jimena se está recuperando favorablemente. Se viene a continuar la fisioterapia de sus lesiones físicas y más que todo continuar el tratamiento de apoyo psicológico. ¿Ha podido ver los informes de Colombia, los informes médicos? No, no, todavía viene encillado todavía. ¿Eso se lo van a enviar todavía? Sí, me lo van a enviar todavía. Vienen en un CD que tenemos que ver qué sistema utiliza para leerlo. Asimismo, manifestó que por el momento, Suárez no brindará declaraciones a los medios de comunicación ya que aún se encuentra en shock por lo sucedido. Seis de la mañana con once minutos, continuamos informando. La policía intensifica operativos para buscar entre las pandillas a los asesinos de José Miguel Cusi. A raíz de que este fin de semana un joven haya muerto a manos de pandilleros, quienes lo agarraron a machetazos aparentemente por una pugna de territorio, las autoridades policiales realizaron un operativo contra las pandillas en la zona de la Pampa de la isla. Hemos estado también siguiendo a las redes sociales y los del grupo de los deseados estaban manifestando de que eso no iba a quedar al aire, que ellos iban a vengar la muerte del miembro de este muchachito que ha fallecido. Sin embargo, preocupado la policía, estamos sacando el patrullaje constante para evitar enfrentamientos entre estos grupos de pandillas. El comandante del EPI-7, Coronel Aníbal Rivas, pidió a los padres de familia que tengan más control sobre sus hijos. Luego que nosotros la agarramos, son angelitos, no hacen nada. Yo les pregunto a ellos, ¿qué hacen a esta hora fuera de su casa? Lamentablemente, la policía, los miembros de la policía, no podemos estar de niñeros. Y insto a los padres de familia que tienen que ellos guiar y cuidar a estos jóvenes. Asimismo, manifestó que los operativos continuarán para dar con el paradero de él o los asesinos de José Miguel. Y vamos a hablar de un hecho de tránsito que ocurrió en la avenida San Martín y Segundo Anillo. Dejó como saldo una persona herida. Según testigos, el vehículo tipo taxi se dirigía del segundo al tercer anillo de la avenida San Martín, cuando de repente impacta contra una vagoneta Hyundai con placa de control 1301CXR, conducido por una mujer. No, es que venía hablando por teléfono ella. El que tiene preferencia, pues, obviamente, ella venía hablando por teléfono. De todas maneras, tenemos cámaras ahí, tenemos cámaras acá, tenemos testigos también. El conductor del taxi resultó con varios cortes en el rostro. El mismo fue auxiliado por paramédicos de cisme. De nada, que está mal mi primo. Sí, está mal. Sí, ya está en la ambulancia ya, ya se lo están llevando ya. En las próximas horas, el organismo operativo de tránsito revisará las cámaras de seguridad que existen en la zona para determinar responsabilidades. Hay más información porque la gobernación cruceña envía alimento a 25 comunidades que sufren por sequía. Desde la declaratoria de emergencia de los diferentes municipios ya se pudo enviar ayuda a más de 18 mil familias con alimentos, forraje, agua y semillas. Aproximadamente 3 millones de bolivianos, el monto gastado hasta la fecha. ¿Se estima que se va a enviar más ayuda a quizás a otros municipios? Sí, esto continúa. Tenemos previsto aproximadamente un mes y medio más de ampliación de la declaratoria de emergencia departamental. Sin embargo, consideramos que poco a poco se están restableciendo las condiciones tanto para los animales como el tema agrícola con las precipitaciones, aunque estas no han sido homogéneas en todo el departamento. Sin embargo, vemos que ya hay un restablecimiento de la normalidad en la alimentación, particularmente para los animales, que era lo que más nos preocupaba, porque la alimentación para las personas, para los seres humanos, está cubierta, que es lo primordial. San Antonio de Lomerío y Charagua Norte hacen un total de 57 municipios, los cuales ya fueron atendidos. Son 17 toneladas de alimento para Charagua Norte, 15 toneladas para San Antonio de Lomerío. Son 30 comunidades de Charagua Norte y 27 comunidades de San Antonio de Lomerío. Hasta el momento hemos entregado 630 toneladas de forraje y 230 toneladas de alimento. Hemos hecho una entrega de 2 toneladas y media de semillas a Pucará. Estamos haciendo una entrega próxima al trigal. Y hemos hecho una asistencia de 20 cisternas a estos 17 municipios. Desde que se declaró emergencia departamental por sequía, la gobernación ha enviado 230 toneladas de alimentos y 670 toneladas de forraje para apoyar a los 17 municipios que se encontraban en emergencia. Con el envío que se está realizando, se concluye con la ayuda este año. La gobernación también está trabajando con el sistema de electrificación, así lo hizo en 7 comunidades en Concepción. En virtud de los recursos proporcionados por las autonomías departamentales, según la máxima autoridad de la gobernación cruceña, ya un 95% de las comunidades en Santa Cruz de la Sierra cuentan con electricidad. Y seguramente ya se habían hecho la idea muchos pobladores de que no iba a llegar nunca el progreso, el desarrollo o las condiciones de vivir dignamente. Levantamos la bandera de la autonomía para que la autonomía se vuelva tangible, que se sienta. Y así, así hemos podido convertir este departamento en el único de Bolivia y que ha llegado más bien a 95% de cobertura eléctrica. Yo sé que todavía hay comunidades que no hemos podido llegar. Se llevó a cabo la inauguración del sistema de electrificación en comunidades indígenas de Concepción, con una inversión de 8.8 millones de bolivianos. El gobernador Rubén Costa llevó luz a 400 familias de 7 comunidades. Hace 11 años, cuando ingresamos como primer prefecto, había 1980, casi 2000 comunidades que no tenían luz, no tenían agua, ni tenían caminos. Imagínense ustedes en Santa Cruz, que los políticos del siglo XXI, lo que queremos y lo que hacemos política para servir, y lo que entendemos que los políticos que estamos en función, somos servidores públicos. Porque lo único que hacemos es administrar los recursos que son de todos ustedes. La gobernación seguirá invirtiendo en estos tres años de gestión restantes, en luz, caminos y agua en diferentes comunidades que aún no cuentan con algunos de estos servicios primordiales. Y vamos a cambiar totalmente de información y vamos a hablar de farándula, y así es como llega también el carnaval para los crema camas, que ya tienen su reina para este carnaval 2017. Ella es Andrea Forfory y también ya van a estar en el festival de bandas. La comparsa crema camas, con más de 30 años de vida carnavalera, proclamaron a la ex-mix Andrea Forfory I como subrepresentante para el carnaval 2017. Contentísima aquí disfrutando con la lluvia, un poquito de fresco después de bailar tanto toda la noche con bandas, y bueno, agradecida con todas las comparsas que vinieron con la ACCC. ¿Qué le dice a los crema camas, a los carnavaleros para el 2017? Bueno, la crema camas, que muchísimas gracias, que como saben yo voy a poner el mil por mil, para que la banda truene todo el carnaval, y los jóvenes también, escuchemos la banda, que sea algo de nuestra cultura, que lo mantengamos, que sea vigente, ¿no? Con esto ya inician los preparativos para lo que será su tradicional festival de bandas. ¿Cómo fue que llegó la invitación para que usted pueda hacer la nueva soberana? Bueno, realmente ya bastante tiempo fue que nos lo venían pidiendo, y es muy agradecida, fue por medio de Don Pismar, Créder, y para mí fue un honor, o sea, no dudé en ningún momento de decir que no. Que viva el carnaval, Jota, los cremas. Que viva el carnaval, el festival de banda, y por supuesto, crema camas. Los comparseros ya piensan en la coronación de su reina, y la temática será las tradiciones cruceñas. Y a seguir el ambiente navideño también en la Plaza 24 de Septiembre, donde anoche fue inaugurada por el alcalde de Santa Cruz, y además con un show grande para los niños. La Alcaldía Municipal, a través de las Secretarías de Culturas, presentaron un mapping navideño en el fronte de la Casa de la Cultura, donde los visitantes quedaron emocionados. Sí, sí, hemos venido, hemos participado, muy bonito, una buena iniciativa por parte de la Alcaldía. Mire, qué bonito momento, qué lindo acontecimiento, después de haber compartido una tan bonita escenificación con música, con baile. Realmente muy lindo el regalo de la Alcaldía, del Departamento de Cultura Santa Cruz, un espectáculo realmente digno de Santa Cruz. Muy hermoso, muy hermoso, le trae una paz a uno, ¿no?, por Navidad. Hubieron cantantes cruceños que unieron sus voces para poder interpretar canciones alusivas a la fecha, y con una instrumentación de una orquesta. Aprovechamos de ver todos estos detalles navideños y muy felices de poder compartir en estas fiestas navideñas. ¿De dónde vienen? Yo de Cochabamba. ¿Ustedes de dónde vienen? De la Chura Tarija también. Saludos para todos y felices fiestas. Yo vengo del Beni, muy contenta de estar en estas fiestas navideñas, viendo un lugar tan hermoso como el que han acomodado ahora en la Plaza Principal. Estamos muy contentas de compartir con todos los cruceños, estamos maravilladas con todo lo que hemos visto. También se hizo la inauguración oficial de las luces navideñas de la Plaza 24 de Septiembre y finalizaron con juegos pirotécnicos. ¡Qué linda que está en la Plaza 24 de Septiembre! Pedí a sacarse fotitos. Oye, vamos a ir. Claro, yo voy a ir con mi sobrino. Realmente Santa Cruz ya luce de verdad con ambiente navideño, la plaza que fue inaugurada anoche, y les encantan los niños. Es la época de los niños, donde más se divierten las fotografías, por supuesto, y además que tiene un shock. Está Papá Noel en la plaza también, para que vayan a ver si lo visiten. Ya fue seguro. Está Papá Noel, así que para ir pidiendo los regalitos para todos los niños. Vamos a ir entonces a la plaza, queda hermosísima. Oiga, el clima está... La verdad que me refrió este clima. No, dormí de tapada ahí. ¿Cómo habrá sido, Fabi? La verdad que está así, fresquito. Si es que usted va a salir de casa, tome sus previsiones, algo manga larguita, o lo llevan... Tal vez también un paragüita por si llueve. Por si llueve. Repentinamente cambia el clima en Santa Cruz y nosotros a continuación vamos a conocer exactamente cómo está el clima en Santa Cruz y en el resto del país. Exactamente, por aquí, Guedas. ¡Gracias! 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 Desde el Centro de Comunicaciones de Akiwader, les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Bueno, llegamos ya el martes, el segundo día de la semana laboral, y podemos ver que hay bastantes nubes que están pasando por Paraguay, también por el norte de Uruguay y el norte de Argentina. Esas nubes van a estar teniendo también bastantes precipitaciones y bastante humedad en Bolivia, lo que significa que esas nubes van a estar teniendo precipitaciones. Tormentas para la ciudad de La Paz con una temperatura más alta, llegando a los 16 grados, a sacar esos paraguas antes de salir de casa. Y en la ciudad de Cochabamba, esperen precipitaciones aisladas también y tormentas también. La temperatura más alta en Cochabamba va a llegar a los medios 20 grados. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Potosí, la temperatura llegará a 14 grados. Oruro, 20 grados a temperatura más alta, 16 para la ciudad de La Paz. Y como pueden ver, regiones de alta altitud, sí se prevén precipitaciones. En la ciudad de Sucre, 19 será la temperatura más alta, llegando a los bajos 20 grados. Bastante humedad en la atmósfera. En su humedad, combinándose con la calentura al día, dejará tormentas aisladas también a Valle Grande, medios 20 grados para la ciudad de Tarija. Ustedes en tindidad, llegando a los 28 grados, bajos 30 grados para la ciudad de Covija, con tormentas mayormente aisladas. Y en la ciudad de San Ignacio, en la ciudad de Santa Cruz, altos 20 grados, bajos 30 grados para Puerto Suárez, con tormentas mayormente aisladas. Y con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz, el miércoles espera en una tarde, parcialmente nublada. La temperatura va a estar acercándose a los 16 grados. ¡En instantes! La orden de aprehensión contra el doctor José David Añez, médico que había intervenido en la operación de Paul Burton, ya fue emitida por el Ministerio Público. La policía y la comisión de fiscales, quienes investigan el caso, no descartan de que el profesional se haya dado a la fuga. En instantes en Andía. En instantes. La celda de la fuerza de lucha contra el crimen se encuentra prendido el propietario de una agencia de modelos investigado por presuntos delitos de tráfico de personas. Aparentemente utilizaba a varios jóvenes para pedir dinero con fines solidarios en las calles. En instantes en Andía. Seguimos informando en nuestro segundo bloque. Le contamos que una mujer resultó gravemente herida luego de que un techo de una casa antigua se le cayera encima. El hecho se produjo en la avenida Uruguay Esquina Beni. El techo de un inmueble se desplomó sobre una persona que esperaba encontrarse con su pareja. Asimismo, se produjo daños materiales en dos negocios. Yo vi que estaba yo me asusté que estaba viniendo en este techo yo salte a este lado y no me fijaba no cayó pero encima agarró a la pierna si hubiera caído en la semejante peso no aguantó. ¿Cuándo tenía las heridas? En la pierna en la pierna estaba ya suelta y el brazo también fuerte sonó yo me asusté por eso yo me asusté y no vi a la señora más antecitlo vi que estaba parado después yo salte a este lado y no vi solo que yo me asusté y ahí la señora estaba en el suelo. De esta manera la víctima fue asistida por paramédicos y derivada a un centro de salud mientras tanto efectivos policiales de bomberos realizaron los trabajos en el lugar para evitar que la situación pase a mayores. Se cae y se derrumbó no con su marido dice que estaba ahí con otra persona más ¿Se podía mover ella? No, no se podía mover ni reaccionaba la pobre señora peligroso todo esto Sí, ya está viejita en la casa ya ¿Quién debería responder por los daños? Yo creo que la dueña los peritos aún investigan las causas que originaron el siniestro sin embargo presumen que la estructura es vieja En otro tema le contamos que emiten orden de aprehensión para el doctor José Áñez el médico que intervino en la cirugía de Paul Burton Esta es la orden de captura para el médico José David Áñez Durán él es quien habría participado en la intervención quirúrgica del jugador de Oriente Petrolero Paul Burton el mismo es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo Los organismos operativos de inteligencia y de la PELCC están en búsqueda de la captura del doctor José David Áñez Durán yo creo que va a ser horas más en cuanto se lo agarre se está cerrando fronteras por orden obviamente de la policía y de organismos de inteligencia de todas maneras aprovechar y manifestarle de que donde él esté que venga y se presente porque al que lo encubra al que lo ayude al que lo esté en grado de complicidad cubriendo él es un profu de la justicia entonces él sí o sí va a tener que responder ante la ley es una muestra clara del grado de obstaculización que él está teniendo ante la justicia lo único que buscamos es que él venga y diga su verdad asuma defensa y se le va a respetar tal cual todos los procesos su derecho a la defensa así como la presunción de inocencia los investigadores presumen que el médico aún se encuentra en el país piden que se presente para no agravar su situación jurídica se ha cumplido con todas las formalidades de ley para expedir el correspondiente mandamiento de premio por el ministerio público ¿se indicó su domicilio del médico? sí, se han hecho las situaciones correspondientes pero además este caso tiene connotación social y la norma es clara él sabía que el caso estamos investigando y lo que debió hacer conforme a la norma inclusive hacer una presentación espontánea en conocimiento del proceso ha logrado ha huido y no se ha sometido al proceso con la finalidad de erudir responsabilidades emergentes de su conducta ¿aún se puede presentar? ¿aún se puede presentar? entre tanto el ministerio público aún investiga a tres galenos quienes también participaron en la operación y por otro lado vamos a hablar de que familiares le dieron el último adiós a José Miguel Cusi adolescente de 18 años que murió este fin de semana los restos los restos de José Miguel Cusi fueron llevados en hombros por sus amigos y familiares hasta el cementerio de la Pampa de la isla entre llantos y gritos de justicia le dieron su último adiós tengo un gran amigo de mi hijo que también a mi hijo trataron de hacer lo mismo y por culpa de eso mi hijo está en Palma solo siendo inocente porque a mi igual me machetearon ellos mismos y muy triste y nos sentimos con miedo porque ellos solamente parece que ellos están acostumbrados a arreglar las cosas así digamos de su manera de ellos pero sinceramente todo el mundo andamos con miedo ellos porque no se puede ni salir a la calle porque uno ha temorizado de ellos siempre lo vamos a llevar en los corazones que no nos desapare que no cuide de donde él está y que siempre vamos a recordar su frase que él siempre decía que nunca hay que estar triste siempre bien alegre y lo vamos a recordar como él pues siempre fue un buen ser humano no sé por qué lo mandaron para el otro lado pero que ellos lo cuiden y lo tengan en su gloria la junta escolar del colegio donde terminó su bachillerato estuvieron presentes ellos aseguran que era un alumno ejemplar con muchos deseos de ser profesional la verdad de que no ha sido ningún como se dice un mal amigo ha sido un buen amigo un buen estudiante y bueno lo vamos a despedir como como junta escolar del colegio lo vamos a despedir con honores porque verdaderamente fue un buen buen alumno él deja a su pareja de 17 años con un embarazo de 6 meses según la joven madre el oxiso estaba muy contento con la idea de ser papá estábamos todos planeados para comprarle la ropa el carro pero no se dio porque pasó toda esta tragedia hablabas mucho con él sobre el niño sí hablábamos hablábamos para ponerle el nombre hablábamos para para ver si era niña o hombre ¿quién escogió el nombre? él lo escogió ¿quién se va a llamar tu niño? él se iba a llamar Miguel Ángel pero le vamos a poner el nombre del padre José Miguel lo único que lo que quiero es justicia por lo que lo hicieron porque no se sabe el motivo porque lo hicieron eso compa no cree yo soy su padre pero yo he visto el cuerpo como han hecho todo eso pedazo misión de chico era salir bachiller irse a Brasil lanzó hermano allá tiene su hermano que está trabajando era su meta ir a trabajar allá entonces ni una semana pasó la desgracia entre tanto las autoridades policiales aún realizan trabajos investigativos para dar con la captura de los delincuentes que cegaron la vida del joven padre 6 de la mañana con 34 minutos en otro tema este lunes fue aprendido Jorge Suárez dueño de la empresa Caxu Model investigado por trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral Jorge Suárez es investigado por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral el mismo ya fue puesto a conocimiento del ministerio público además que fingía asociaciones fundaciones fantasmas con la finalidad de tener jóvenes en la calle con sus alcancías recaudando dineros que iban solo para beneficio propio y no con el fin que él anunciaba a sus potenciales víctimas las potenciales víctimas somos todos los ciudadanos que creyendo en la buena fe de este delincuente poníamos una moneda en las calles él está haciendo él ha sido legalmente aprendido y tendrá que enfrentar la investigación que realiza la fuerza especial de lucha contra el crimen aún se desconoce el monto del dinero el cual fue recaudado por esta persona según se conoce un adolescente fue quien sentó la denuncia al percatarse sobre las irregularidades en la fundación brigada salvando vidas estos dineros iban de hecho de lleno a beneficiarse el mismo no existe ninguna fundación no existe ninguna sociedad que respalde este tipo de actividad ilícita por otra parte las personas a las cuales hacía recaudar los dineros también debió darles una cantidad de dinero por ese recaudo esto también era incumplido y ahí existe un otro delito una explotación laboral ¿no es cierto? varios jóvenes que movilizados en las calles creyendo en la buena fe de este ciudadano se dedicaban a colectar dinero esta persona deberá comparecer ante la justicia en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar tenemos más información porque víctimas reconocen a supuestos delincuentes uno de ellos sería ex reo de la cárcel de Palma Sola Emanuel Tomicha Macías ex recluso de Palma Sola y Yerco Adolfo Paredes quedaron formalmente aprendidos luego que prestaron su declaración informativa ante el fiscal que investiga el caso ambos confesaron haber cometido el ilícito ellos admiten pero dicen que no se acuerdan pero sacados sus antecedentes vemos que uno tiene ya antecedentes haber salido haber estado en Palma Sola y haber salido hace un mes ¿no? ¿por qué? por el delito de tentativa de homicidio y robo agravado los mismos delitos con los que están tipificados ahora ellos ya pasaron a ser aprendidos después de las declaraciones y bueno y del desfile que se les hizo a esta de las víctimas ellos ya llevó la resolución del ministerio público de aprendido ¿no? por lo cual ya van a aceptar su imputación para pasarlo al juez este es el arma que fue utilizada por los presuntos delincuentes para herir a sus víctimas en el pecho el mismo será presentada como evidencia ante el juez en la audiencia cautelar lo que pasa es que nosotros logramos el arresto de ellos el día de ayer ya en transcurso del día y como le digo el otro en la madrugada y ese día ellos admiten que estaban bajo que estaban en esta deibilidad ¿no? pero sabemos que estas personas la mayoría este consume ¿no? para cometer algunos ilícitos así mismo cuando se hizo la requisa a uno de ellos en su bermuda se pilló el arma blanca el mismo que indica que fue utilizado en esta pelea ¿no? entonces tenemos ya una de las armas que fueron utilizadas para agredir a estos muchachos ¿no? una de las víctimas aún recibe atención médica en un centro de salud de la Villa Primero de Mayo entre tanto la segunda víctima fue dado de alta me jaloné al bolsón es cuando mis dos sobrinos y mi novio acuden a defenderse bajando bajamos del micro y ellos acuden a defenderse en este momento cuando ellos acuden a sacar el cortapluma y a acuchillarlos ¿no? a los tres y yo pues lo seguí a mi cuñado mi primo me siguió a mi y queríamos por el regalo y ahí fue que nos acuchillaron a mi primero fue mi cuñado que está más peor ¿dónde tiene la herida de tu cuñado? tiene igual que mí en el pecho pero el de él está más profundo casi en el corazón allá ambos son investigados por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio en las próximas horas un juez cautelar decidirá la situación jurídica de ambas personas y vamos a cambiar de información porque hoy el sindicato de médicos anuncian paro de 24 horas en la caja nacional de salud mañana solo se atenderá el servicio de emergencias en la caja nacional de salud esto debido a la disconformidad del sector médico de dicha institución por la posesión de un nuevo gerente general el cual no sería de profesión galeno estamos nosotros para el día de mañana a un paro de 24 horas a nivel nacional con el apoyo de lo que es la COVID el seguro debido a que la gerencia general que es un cargo que establece la ley un cargo ocupado por un médico con el perfil para poder administrar una institución ha sido designado un nuevo un nuevo cargo con un ingeniero comercial que creemos nosotros no lleva el perfil como establece la norma ley 31-31 así es un cargo que debe ser ocupado por un médico que tenga el perfil para poder llevar adelante esta institución bueno ellos argumentan que desde hace tiempo vienen ocupando este cargo por médico y que no ha dado resultados sin embargo es obvio pues nosotros venimos pidiendo que estos cargos sean concursados no cualquier médico hay un médico con el perfil para poder llevar adelante esta institución y ojalá que ellos puedan entender que esto debe ser así otro sindicato paralelo de trabajadores administrativos de la caja no acatará el paro ya que apoyan un cambio de dirección en la institución para mejoría de la misma lo hacemos porque creemos que ya era hora que un profesional que sea experto en el área de economía maneja esta institución creemos que los médicos fracasaron manejando la caja nacional ellos han manejado mucho tiempo ya esta institución y siempre ha ido para atrás y para atrás y para atrás yo quiero decirles la caja nacional tiene dinero de los aportes de los asegurados sin embargo no se utiliza bien ese dinero creemos que ahora con una nueva autoridad profesional y del área que maneja economía vamos a mejorar la situación de la institución entonces por eso es lo que nosotros estamos dándole respaldo a esta nueva autoridad no le damos el respaldo al nombre ni a la persona le estamos dando el respaldo al profesional del área eso es lo que estamos haciendo en caso de no hacerse respetar las normas el paro a nivel nacional de los médicos se extenderá a 48 horas siendo los únicos perjudicados los asegurados que acuden a estos hospitales en busca de atención y así mismo vamos a ampliar nuestra información y nos vamos a trasladar hasta donde se encuentra Yuvisa Zavala en la caja nacional paro de 24 horas lo que exigen Yuvisa es de que sea en este caso gerente sea un médico adelante con la información claro que sí Fabiana como usted lo acababa de mencionar ellos están exigiendo que el nuevo gerente de la caja nacional no sea un aparentemente arquitecto ingeniero perdón quien es el que en estos momentos se encuentra sino un médico en estos momentos yo me encuentro en la caja nacional de la avenida Irala primer anillo usted puede observar hay gente que ya ha llegado desde tempranas horas hay muchos que incluso ya se han ido pero vamos a tratar de conversar también con algunos de ellos porque han sido perjudicados señora muy buenos días usted también ha venido para ser atendida con qué especialización por favor yo vengo a traumatología ¿a qué hora ha llegado? acabo de llegar acabo de llegar y estoy programada hace dos meses tenía que venir hoy justamente tenía que venir hoy y mire ahora no sé cuándo me van a atender me está perjudicando mucho obviamente porque no sabemos ahorita qué día nos van a atender o cuándo nos van a atender muchas gracias señora vamos a hablar por este lado también con otras personas señor muy buenos días usted también ha venido ¿qué especialización? mire tenía que hacerme yo ahora mis análisis porque tengo una programación para internarme ahora para cirugía pero me encuentro con esto pues ¿qué tipo de cirugía la tenían que realizar señor? es de hernia es de hernia y necesito una ecografía y que estaba programada por hoy día pero me encuentro con esto ¿le han dicho algo? al respecto nada señorita muchas gracias Fabián hace un momento incluso también había una señora que se encontraba con su hijito que tenía viruela y estaba con fiebre pero también hay quien señor que quiere Lluvisa vamos a restablecer contacto más adelante con usted para dar más información acerca de este paro de 24 horas continuamos con más acá en la revista Lía muy bien mañana con 43 minutos nosotros le damos una buena noticia porque los niños del oncológico disfrutaron de una jornada diferente esto por la navidad llena de alegría en las vísperas navideñas una agrupación de jóvenes voluntarios decidió sacarle una sonrisa a los niños del oncológico a través de un agasajo navideño si el grupo VAO voluntariado sin apoyo a hogares y oncológicos por séptimo año consecutivo viene realizando la campaña Niños Feliz en pro de los niños del oncológico y del hogar Teresa de los Andes para más de 550 niños en este caso estamos con 300 niños aquí en el oncológico con sus hermanitos y ayudándole a olvidar en esta navidad los 365 días del año que llevan haciendo tratamiento ¿Cuántas personas conforman al grupo VAO? ¿Cuántas han participado? Aunque no me creas somos 7 personas que movemos toda esta actividad y gracias a toda la población gracias a toda la gente de Santa Cruz de la Sierra que está haciendo posible esta gran actividad Más de 100 niños se divirtieron con el show en un ambiente lleno de alegría y emociones ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué es lo que más te gusta? La fiesta ¿Qué le va a pedir a papá? ¿No huelen esta navidad? Ropa Ropa Muy bueno, ¿no? Para todos los niños y también para que nos divertamos todos, ¿no? ¿Usted tiene familiares acá? Sí, mi niña ¿Qué edad tiene su niña? ¿Qué edad se llama? Ella se llama Andrea Suárez De esta manera los niños del Oncológico y de las aldeas del Padre Alfredo fueron agasajados donde además recibieron regalos y compartieron un delicioso refrigerio Gracias por acompañarnos hay más información esta mañana le voy a dar la bienvenida a la senadora Adriana Salvatierra quien nos acompaña Adriana Muchas gracias por venir Muy buenos días Muchas gracias por abrirnos este espacio Muy buenos días a todos a todas y un abrazo cordial Desarrollamos las conclusiones del Congreso del MAS el noveno Congreso que se llevó a cabo en Montero y en esta oportunidad para hablar acerca de las cuatro formas que habilitarían posiblemente a la reelección al presidente Evo Morales Mire, informarles a todos estamos en un proceso de socialización de nuestras conclusiones Primero resaltar que este Congreso fue uno de los Congresos más grandes que hemos tenido aproximadamente 7.000 delegados acreditados de los cuales por ejemplo cerca de 90 sectores venían representados de la Central Obrera Boliviana dirigentes de juntas vecinales dirigentes de los distritos los de juventudes de los sectores gremiales transportistas mineros es decir una representación muy amplia de parte de las organizaciones o la sociedad civil organizada que es lo que nosotros mencionamos como le decía cerca de 7.000 delegados entre titulares y adquitos durante tres días de debate bueno no solamente nos enfocamos en discutir las comisiones nos enfocamos también en hablar por ejemplo respecto a la agenda del Bicentenario si estamos cumpliendo los parámetros cuál es la reorientación estratégica que se le tiene que dar como Estado la comisión política la comisión económica política internacional y junto a la agenda del Bicentenario fueron las cinco comisiones de trabajo que se entablaron posteriormente es una plenaria y una elección pues evidentemente de nuestra nueva directiva del movimiento del socialismo a nivel nacional bastante actividad ¿no? en esos días bastantes horas de trabajo y el tema que resalta fue también que se armaron mesas de debate para ver estas cuatro formas que habilitarían al presidente Morales efectivamente eso salió de una de las conclusiones de la comisión política al principio se hablaban de nueve vías constitucionales sin embargo también estas vías constitucionales estarían fundamentalmente no solamente basadas en la constitucionalidad es decir el apego a la constitución política del Estado respecto a estas posibilidades el apego a la normativa legal sino también el apego fundamentalmente a la democracia a la legitimidad y esencialmente basándonos en una lectura acertada de la coyuntura yo quiero resaltar esto hay opinólogos hay comentaristas hay opositores opositores abiertos y opositores que quieren irse por la tangente opositores que no se atreven a decir que son de frente opositores que tratan de deslegitimar la constitucionalidad y nosotros frente a esto más allá de las cuatro vías constitucionales lo que queremos es replantear de fondo la posibilidad de rediscutir este tema nosotros ustedes recordarán la campaña la guerra nosotros la denominamos guerra de cuarta generación por el uso masivo de medios de comunicación para deslegitimar la la figura la imagen el liderazgo del presidente Evo Morales nos expusimos a que nos inventaron un hijo a que el hijo no existía a que había tráfico de influencias nunca se comprobó el tráfico de influencias y eso de acuerdo incluso a innumerables encuestas fue un factor no determinante pero si condicionante para los resultados del 21 de febrero y lo que planteamos a partir de estas vías constitucionales es replantear la consulta ¿de qué manera? hay cuatro formas la primera de ellas y acá las tengo anotaditas es la reforma parcial nuevamente del artículo 168 de la constitución que implicaría el juntar firmas del 20% del padrón bajo un proceso de observación del tribunal supremo electoral que certifique que estas firmas sean válidas y a partir de eso plantear un nuevo referéndum con ese nuevo referéndum bueno nuevamente ya vincular eso a la posible participación del presidente Evo Morales la segunda es efectivamente la misma reforma de la constitución política del estado junto a otros artículos de la constitución y en esto por ejemplo hay miles de artículos que efectivamente la constitución política del estado fue producto de un pacto político ustedes recordarán por ejemplo cuando el presidente Evo Morales y los cinco prefectos de la media luna en su momento se reúnen en Cochabamba acuerdan una mesa técnica en la cual por ejemplo se discutía respecto a las competencias autonómicas cuando la constitución es producto de un pacto esta constitución está también llena de ciertas contradicciones en materia competencial por ejemplo el quien hace que en la distribución competencial entre gobierno nacional departamental municipios gobiernos indígenas originarios campesinos hay cruces hay imbricaciones y es necesario tenerlo con claridad además de otras propuestas de reforma constitucional que ya habrían sido planteadas por ejemplo producto de la cumbre de justicia la tercera bueno es precisamente la habilitación vía si ocurriera la renuncia del presidente Morales hasta seis meses antes de culminar su mandato y la cuarta es preservando los principios constitucionales del derecho a la participación como un derecho esencialmente político en cualquier comisión electoral el someterlo a una consulta ante el tribunal constitucional y que el tribunal constitucional sea el que determine si es posible o no nuevamente la participación del presidente Adriana seguramente la gente todavía por las repercusiones que se han dado después de este congreso está un poco confundida ¿qué es lo que debe entender la gente acerca de la repostulación del presidente Morales en este momento? primero que la repostulación no está dada o sea más allá de que el congreso nacional del movimiento del socialismo ha abierto cuatro posibilidades constitucionales de que el presidente pueda ser nuevamente pueda presentarse nuevamente en el comisión electoral es entender que esto tiene que ser socializado con la ciudadanía consultado con la ciudadanía y fundamentalmente tiene que ser producto del consenso el segundo elemento que es esencial entender es que es constitucional que el presidente pueda presentarse nuevamente cuando hablamos de que es constitucional es decir que no se están vulnerando ni la normativa legal vigente ni la constitución política del estado y lo tercero es que dado los resultados del 21 de febrero más allá de que por menos del 1% del movimiento del socialismo no del movimiento del socialismo se hubiera se hubiera perdido esta consulta hubo un contexto político específico que la ciudadanía lo conoce que conoce hoy día ya la verdad respecto a los acontecimientos y que puede conocer con certeza que por ejemplo el presidente Evo Morales no fue responsable de ninguno de los actos que se le incriminaron a su senadora en este congreso también reafirmaron compromiso entre ellos cuáles bueno la tesis política del movimiento del socialismo reafirmó los principios por ejemplo de que todas nuestras políticas públicas nuestra administración del estado contribuyen a la construcción del socialismo la construcción del socialismo para nosotros pasa por la erradicación de la pobreza extrema por la eliminación de las inequidades no solamente por ejemplo en el acceso a los servicios básicos a la salud a la educación sino centralmente por la ruptura de un sistema que reproduce privilegios en relación a las inequidades y que reproduce privilegios en relación a las clases dominantes en este momento que todavía subsisten es decir nos reafirmamos en el principio de que luchamos por el socialismo luchamos por los pobres del país y centralmente luchamos por eliminar este sistema que reproduce privilegios este sistema que permanentemente genera mayor cantidad de pobres en detrimento de las clases en detrimento de las clases o perdón en favor de las clases dominantes Adriana estamos finalizando el año ¿cómo evalúa esta gestión 2016? ha sido un año complejo hace un año que nos ha muchas veces nos ha sobrepasado en la administración pública con conflictos que quizás en su momento no lo supimos prevenir por ejemplo el tema del agua nosotros no sospechamos desde ningún punto de vista que la sequía pudiera haber afectado de tal forma por ejemplo los abastecimientos de agua en la ciudad de La Paz en concreto en Santa Cruz no tenemos problemas de agua potable sin embargo creemos nosotros que estos mecanismos que han fallado estos fusibles que han fallado dentro de la administración pública deben ser corregidos y este será pues el 2017 será el año de los ajustes será el año de la renovación de las políticas públicas y fundamentalmente será el año en el cual no nos permitamos esta clase de errores que después de 10 años de gobierno efectivamente admitimos nosotros que puede marcar el pensamiento de la ciudadanía Adriana queremos agradecerle por su tiempo por su amabilidad de haber venido esta mañana a la revista el día y deseándole los mejores éxitos ya finalizando el año y que tenga un próspero 2017 oiga muchísimas gracias un abrazo a todos a todas de igual forma esperamos nosotros que el año que viene sea mucho mejor que este que estamos cerrando que se llenen que se llenen las perspectivas fundamentalmente no solamente de carácter económico sino fundamentalmente de carácter humano que el 2017 nos encuentren los bolivianos unidos y que transitemos un poquito más hacia esa Bolivia digna soberana y con acceso pues a nuestro a nuestro océano pacífico hacia el 2017 gracias Adriana éxitos nosotros vamos a continuar con más agradecemos a Boutique Mirta por vestir a la bella Caterina Villarroel encuentra sus clientes en el centro comercial norte local 150 y 163 con este buen consejo nosotros nos vamos a una pausa pero retornamos con más al volver aquí en la revista el día en instantes regalos regalos y más regalos es el sueño de los niños en esta época de fin de año sin embargo entregarles muchos de estos puede tener consecuencias en su desarrollo emocional restando importancia al verdadero significado de la navidad en instantes al día en instantes siempre te han dicho que tienes una fea letra que escribes como doctor no te preocupes porque un estudio revela de que las personas que tienen letra fea son los más inteligentes hoy en un reporte especial conoceremos este tema a detalle con un grafólogo en instantes en al día damos la información a esta hora de la mañana establecemos contacto en directo con nuestra unidad móvil Lluvisa Zavala se encuentra en el mercado abasto para darnos a conocer los precios de la carne en esta época de fin de año adelante claro que Siricol ya esta semana se siente a navidad y nos encontramos en el mercado el abasto donde la carne la gente ya se encuentra aquí haciendo sus compras vamos a informarle sobre los precios también porque le cuento que en esta semana se está consumiendo lo que es aún más el cerdo la carne de cerdo vamos a de todos modos consultar por este lado el precio del kilo del pollo señora muy buenos días señora como esta por este lado que están vendiendo pollo a como esta el kilo primeramente muy buenos días el kilo de pollo mayraneño esta a 13 bolivianos ha subido bajado como estaba antes ha subido hasta ayer estaba a 12 bolivianos y para hoy día ha subido un boliviano que es a 13 bolivianos espera que quizás vaya a subir esta semana yo creo que si por la por navidad porque mire de ayer hoy día subió un boliviano puede ser que mañana suba otro boliviano muchas gracias señora vamos a ir por este lado también el precio del chancho del cerdo porque es lo que la gente es lo que también está empezando a buscar más en estas fechas de navidad muy buenos días señor vemos variedad de diferentes partes de la carne del cerdo a como está el kilo aquí está a 25 la pierna la costilla a 28 el saldo ha subido o bajado está subiendo poco a poco a como estaba antes estaba a 25 26 hasta cuánto llega a subir el kilo de carne en estas fechas hasta 30 33 35 muchas gracias señor Nicole comentaba que el kilo de la carne también habría subido antes estaba 22 bolivianos el kilo y ahora está a 24 la carne de primera para todas las personas un secreto casero como se puede decir porque ya acaban de escuchar en esta semana sobre todo la carne del cerdo también va a estar subiendo compren de una vez lo que sean las carnecitas y lo que haga empiece a condimentarlo para luego ponerlo al congelador no se va a arruinar en absoluto esto para evitar también de que las personas estén gastando más obviamente la revista el día siempre dándole consejos a las amas de casa vamos a consultarle aquí a la señora señora muy buenos días comprando también las carnecitas para esta semana un poquito tímido señor muy buenos días comprando también las carnecitas si que le han parecido los precios casi lo mismo está un poco está aumentando un peso que está comprando yo estoy vendiendo gallina aquí muchas gracias señor ya lo sabe y col ya la gente puede empezar a hacer su compra esta semana la carne va a empezar a subir ya lo han escuchado bien Lluisa la información completa y precisamente no es la gente que en esta semana ya empieza a hacer sus compras navideñas entre ellas también preparándose para la cena de noche buena gracias Lluisa volvemos en cualquier momento con usted nosotros continuamos con más el desayuno de cinco minutos porque vamos a desayunar rico esta mañana junto a Tolón bueno 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 acá estamos arrancando nosotros el desayuno de tan solo cinco minutos bueno acá estoy pelando las manzanitas manzana verde arrancando el perdón 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 hola chicas ¿cómo están? hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿todo bien ustedes? bueno vamos acá mira chicas acá tengo pelando la manzanita verde vamos arrancando con el timing por favor señor director en tres dos uno ya por un lado ahí tenemos piñita en agua por otro lado tengo manzana verde manzanita verde acá manzanita verde así que vamos a poner en la piña manzana verde vamos a poner también piña y vamos a ponerle hierba buena así que te pido por favor Cate si me podés dar una manita ahí para ponerle hierba buena y mientras tanto yo acá voy a agarrar y voy a hacer un revueltito de huevo revueltito de huevo con revueltito de huevo con cremita que tal Cate me encanta la hierba buena siempre es buena así dicen y este nada de huevo no la verdad que las mujeres siempre nos asustamos a veces pero la hierba buena no nos pone de buena ¿cuántas de azúcar? yo voy batiendo los huevitos acá voy a ponerle un poquitito de crema de leche al huevito ¿cuánto de azúcar de leche? un poquitito de azúcar nada más dos y tres y cuatro ya ahí está bueno vamos a ponerlo vamos a hacer un juguito hoy día vamos a tener un juguito de frutitas acompañado con nuestro queridísimo yogur colón y nuestros huevitos revueltos acá con tomatitos jamontitos y un poquitito vamos que vamos con tres minutos con veinte segundos así que bueno ahí vamos vamos poniendo acá rebatiendo que se vaya cocinando el revueltito con un poquito de crema este poquitito de crema que va a ser el huevito va a ser que se vaya suavizando un ratito mientras vamos poniendo acá nuestros tostaditos nuestro pan vamos a poner los tomatitos muy bueno el yogurcito tolón como nos acompaña todas las mañanas usted lo puede encontrar con su familia en su familia en el mejor súper o en la venta de la esquina también gracias avenado el yogur tolón con toda la variedad de sabores que tiene para tu elección ahí podés vos buscar el que más te guste yo esta mañana voy a disfrutar del sabor a mora que me encanta y es fabuloso hace lo mismo así es puedes aprovechar así que vamos nosotros vamos cortando acá la palta le vamos a poner un poquitito acá estamos batiendo el huevito ahí está mira como va quedando el huevito el revueltito de huevo espectacular queda más suave con la crema de leche así que tenemos que ir cocinando y batiendo de a poquito este revueltito y de ahí cuando va un minuto cincuenta y siete ahí vamos usted en casa también puede hacer este desayuno para los niños ya están de vacaciones ¿qué tal su jugo Cate? ay no lo probó ¿ya está ya? ahí está sí ahora sí ya ahí va quedando la hierbabuena le voy a invitar a usted que le gustan los jugos naturales me encanta esta es la combinación manzana verde con piña y hierbabuena también muy saludable que la podemos hacer en casita quema grasa sí le ponemos el hibre y ya el hibre ya está y bueno vamos acá terminando vamos poniendo acá el huevito vamos poniendo acá aquí está mire ya le serví también para usted un vasito de yogurt tolón porque este hay que endulzar la vida hay que endulzar y además a esta hora de la mañana mire nosotros disfrutamos de las delicias de la vida y tolón nos las da invitamos a probar el nuevo yogurt bebible tolón el alimento ideal para toda la familia pruébalo en sus diferentes sabores frutilla mora turazno coco y también puedes disfrutar de los nuevos sabores manzana piña frutilla plátano no te quedes sin probarlos y disfruta del yogurt tolón cada día de la semana encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad tolón el yogurt hecho para la familia yogurt tolón es un producto cate de grupo venado tenía que ser Fabi del grupo venado porque realmente tienen tanta variedad de productos que nos alegran la vida nos las facilitan nos las hacen más deliciosas también así es que bueno ya vos sabes anda a buscar porque así toda tu familia comparta a esta hora de la mañana un delicioso yogurt tolón 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 así es acabamos terminando nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo bueno acá está el sacunchito hoy le hicimos pancito jamoncito de pollo huevito el huevito lo hemos suavizado con un poquito de crema de leche y lógicamente acompañado con nuestro queridísimo yogurto y un juguito de fruta que es con viña con manzana verde y con hierba buena así que chicas pueden disfrutar el desayuno de tan solo cinco minutos muchas gracias siempre es un desayuno tan delicioso ahí va así que las chicas comiendo nosotros tenemos mucho más para contarte enseguida vamos a volver con más y bueno disfrutando acá el desayuno riquísimo delicioso y las chicas prepararon acá un pudiste ahí está más fácil mucho más fácil es que el pan cuando uno lo muerde se llena así es mucho más fácil cerramos cocina entonces cerramos cocina por favor cerramos cocina y ahorita volvemos con más que tenemos mucho más para contarte el desayuno en cinco minutos bien continuamos con más gracias por acompañarnos vamos a hablar en temas especiales esta mañana acerca de las letras feas y Fabi se reía ¿saben por qué? porque dicen que los que tienen yo les decía a ella mis letras feas son más inteligentes después ya estaba leyendo y decía que son más inteligentes entonces ahí arrancó todo va a escribir mire traje por casualidad había una piscina que era fea a ver escríbase un nombre luego mi letra y me va a hacer la prueba todavía ¿qué quiere que escriba? Fabián va a saber bonita mire pero igual soy inteligente es bonita es bonita la mía es fea a ver la de Fabi pero hágala bien como es no la vaya a hacer fea para después decir al público que es inteligente tengo letra de doctor ay que es malo a ver el productor dice horrible yo voy a poner a lo lindo a ver a ver Fabi vamos a ver su letra ¿qué tal? ¿qué tal mi letra? a ver que es hermosa su letra Fabi no es bonita no es bonita cada uno tiene una percepción algunos dicen mi letra es fea hay otros que escriben mi letra palma no pero es que lo que pasa es que a veces uno escribe rapidito digamos y más todavía cuando el niño te quiere decir algo pero eso entonces le tiras como sea oiga un especialista nos hablará acerca precisamente de este tema de la letra fea yo particularmente pienso que es un tema que se desarrolla en el colegio oiga ¿se acuerda en el kinder cuando uno hacía así para mejorar la letra? yo no hice eso yo hice no era en mi época en mi época eran los cuadritos más pequeños para poder tratar de mejorar la letra y es que existen muchos métodos así que a continuación vamos a escucharlos vamos a ver si usted es de esas personas que no tiene una bonita escritura pues debe saber que según un estudio tener la letra fea significa que su cerebro trabaja más rápido que sus manos respecto a la escritura esta nos puede dar cuenta sobre aspectos de la personalidad y el concepto clásico de lo que es inteligencia que se entiende por inteligencia capacidad de resolver problemas capacidad de adecuarse a un ambiente nocivo conflictivo y ser exitoso en la tarea la escritura rápida por ejemplo da cuenta de un pensamiento rápido del mismo modo una escritura inclinada a la derecha da cuenta de una perspectiva futuro por ejemplo la persona que no respeta el margen derecho a la hora de escribir da cuenta pues de un impulso hacia adelante el escribir a mano y hacerlo de manera rápida refleja que la agilidad mental supera la motricidad de las manos lo cual también se asocia a ciertas habilidades respecto a el concepto científico de inteligencia yo me adscribo al criterio del señor Gardner un psicólogo estadounidense que da cuenta de que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia algunos tendrán más habilidad más inteligencia entre comillas para las cuestiones lógicas matemáticas otras para el lenguaje la escritura otras para la expresión artística corporal etcétera el grafólogo Cristian Sánchez recomienda reforzar la escritura a mano sobre todo en los más pequeños yo siempre digo en este tiempo que estamos tan inundados por los temas de dispositivos tecnológicos y como que descuidamos la escritura en niños debemos reforzar ¿qué nos brinda la escritura o promover la escritura manuscrita? habilidad integralidad de funciones cerebrales capacidad de atención paciencia mejor desenvolvimiento sobre todo para los menores que son valores que se van a explotar más adelante no se debe descuidar la escritura caligráfica a la hora de formar nuestros niños con la implementación de la tecnología pareciera que la escritura a mano quedó rezagada pero no debemos olvidar que es una práctica que ayuda a mejorar nuestra inteligencia desde el centro de comunicaciones de aquí voy a darles salud a Luis Santa María con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión bueno llegamos ya el martes el segundo día de la semana laboral y podemos ver que hay bastantes nubes que están pasando por Paraguay también por el norte de Uruguay y el norte de Argentina esas nubes van a estar teniendo también bastantes precipitaciones y bastante humedad en Bolivia lo que significa que esas nubes van a estar teniendo precipitaciones tormentas para la ciudad de La Paz con una temperatura más alta llegando a los 16 grados a sacar esos paraguas antes de salir de casa y en la ciudad de Cochabamba esperen precipitaciones aisladas también y tormentas también la temperatura más alta en Cochabamba va a llegar a los medios 20 grados moviéndonos alrededor de Bolivia en la ciudad de Potosí la temperatura llegará a 14 grados Oruro 20 grados a temperatura más alta 16 para la ciudad de La Paz y como pueden ver regiones de alta actitud si se prevén precipitaciones en la ciudad de Sucre 19 será la temperatura más alta llegando a los bajos 20 grados bastante humedad en la atmósfera en su humedad combinándose con la calentura al día dejará tormentas aisladas también a Valle Grande medios 20 grados para la ciudad de Tarija ustedes en tindidad llegando a los 28 grados bajos 30 grados para la ciudad de Covija con tormentas mayormente aisladas y en la ciudad de San Ignacio en la ciudad de Santa Cruz altos 20 grados bajos 30 grados para Puerto Suárez con tormentas mayormente aisladas y con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz el miércoles esperen una tarde parcialmente nublada la temperatura va a estar acercándose a los 16 grados y continuamos con el segundo bloque informativo vamos a hablar que este 20 de diciembre se cumplen tres años del lanzamiento del primer satélite boliviano Tupac Katari un 20 de diciembre del año 2003 Bolivia ingresó a la era espacial exactamente a la una con 12 minutos de la tarde la expectativa y emoción de la población boliviana no pudo ser contenida muchos de los que observaban a través de sus televisores el histórico momento no podían contener las lágrimas Bolivia hacía que desde China se lance el satélite Tupac Katari dos uno inicio y ahí comienza después de 25 minutos el satélite boliviano ingresó a órbita y a partir de ese momento es que como nación ingresamos a la era espacial el satélite Tupac Katari tiene una incidencia más sentida en el área rural prestando los servicios en televisión telefonía e internet entre otros como la telemedicina y la teleeducación llegando con más de 2.500 telecentros en comunidades de los 339 municipios del país estas cifras hacen que desde la agencia espacial se diga que el satélite podrá solventar sus gastos operativos además de pagar con toda comodidad la deuda contraída por la construcción del Tupac Katari el satélite Tupac Katari controlado por dos estaciones terrestres la de Amachuma en la ciudad del Alto y la Guardia de Santa Cruz el gobierno ya tiene en mente la construcción y lanzamiento de un segundo satélite que tendrá las funciones específicas de prospección y exploración del territorio nacional para conocer los recursos naturales que se posee hablamos ahora de la visita al Vaticano que realizó el fiscal Ramiro Guerrero donde se reunió con el Papa Francisco en un ambiente plagado de cordialidad característica de lo que se vive en el Palacio Apostólico el fiscal general del Estado y actual presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos sostuvo una reunión que se prolongó por más de una hora con el Santo Padre Papa Francisco I En esta reunión Ramiro Guerrero aprovechó la oportunidad para explicar al Santo Padre el trabajo que se desarrolla en los ministerios públicos en la persecución de delitos transnacionales defensa de los derechos humanos trata de personas y tráfico de migrantes entre otros El fiscal general del Estado Ramiro Guerrero destacó el desprendimiento del Papa Francisco para conocer la labor que realizan los fiscales y buscar juntos con la Iglesia Católica los mecanismos para facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población Siete de la mañana con veintinueve minutos en otro tema diferentes son las opiniones de expertos sobre la repostulación por parte del partido oficialista como candidato al actual presidente Evo Morales expertos indican que es inconstitucional El noveno congreso del movimiento al socialismo concluyó con la decisión de elegir una de las cuatro vías constitucionales para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019 los demócratas se manifestaron al respecto de la siguiente manera El voto el 21 de febrero se lo va a defender como se ganó el 21 de febrero con el apoyo a la gente con la participación ciudadana cuando un país entero sale a votar no hay ningún tribunal ni ninguna asamblea legislativa que pueda desconocer ese voto porque es la máxima expresión de la democracia no hay ninguna salida constitucional esas supuestas cuatro vías todas implican desconocer el voto del pueblo y atropellar la constitución nosotros ya tenemos una demanda porque agotamos todas las vías internas presentadas ante la comisión interamericana de derechos humanos en la OEA por la cual demandamos la nulidad del intento de reforma constitucional hace pocas semanas hemos actualizado esa demanda y con estas conclusiones del MAS las vamos a presentar como prueba de que nuevamente el MAS pretende desconocer la democracia en Bolivia y vamos a seguir utilizando todas las vías nacionales e internacionales para impedir que el MAS pueda lograr burlarse el voto del pueblo desconocer el voto el 21 de febrero el secretario general de la gobernación también manifestó su rechazo a las determinaciones del movimiento al socialismo pide que se respete el voto del 21 de febrero no se puede pisotear la constitución no se puede desconocer la voluntad popular solamente por seguir con los privilegios y el MAS se equivoca si piensa que va que va a burlarse el pueblo boliviano Bolivia es más grande que un grupo dirigencial privilegiado que quiere desconocer lo que dijo el pueblo boliviano el 21 de febrero hagan lo que hagan quieran hacer un nuevo referendo incorporando a gobernadores y alcaldes cualquier otra forma el movimiento demócrata social está para defender la constitución recordar que Morales ganó las elecciones de 2005 2009 y 2014 con mayoría absoluta me encanta siempre tenerla de invitada la señora Sarita Mancilla porque de verdad es un placer disfrutar de su aire positivo de todas las noticias buenas que siempre nos trae fomentando la lentura en los niños y es que se viene una feria entre libros desde este martes 20 de diciembre hasta el 23 una buena opción es regalar un libro y conversábamos nosotros nuestra cámara el tema de lo importante que es saberlo leer y que lo compartan entre los niños señora Sarita comentenos todo bueno muy buenos días aquí feliz siempre de estar en Bolivisión encantada sobre todo con las entrevistas y anunciando siempre cosas hermosas en este caso bueno la navidad el nacimiento del niño Jesús estamos conmemorando y para eso bueno que mejor recordar recordarnos de los niños y no solamente de los niños sino también de los grandes que les vamos a regalar en esta navidad en esta navidad nosotros proponemos como cámara de libro y sus 30 asociados libros libros porque no solamente porque es algo que te puede acompañar durante todo el año sino también porque si lo regalamos entre la familia es una oportunidad para tener un tema de conversación durante todo el año estábamos justamente conversando que no es el ejemplo digamos los padres que leen o ves a la mamá o la tía que está leyendo no cuando el hábito de la lectura el secreto se realiza de quien le lee el libro y como se lo lee puede ser cualquier persona en la casa desde las abuelas los tíos un hermano bueno el papá y la mamá obviamente son los indicados con los más chiquititos especialmente los padres antes que el niño se vuelva a dormir como comienza la lectura y como se lo cuenta para que ese niño comience a volar con su imaginación entonces se pone a pensar y dice esto debe ser muy lindo leer un libro porque si mi mamá mi papá se entusiasman tanto cuando me leen y cuando él aprende a leer empieza a descubrir lo maravilloso que es encontrarse en ese mundo fantástico de la lectura hacer como práctica es bueno eso que está diciendo unas terapias de leer tal vez en familia exactamente leer en grupo también y bueno cada uno va teniendo su espacio de lectura para que así se pueda ver las diferentes interpretaciones o modo de contar esta historia bueno es lo mismo mis hijos en mi casa cada rato me muestran en el iphone en el aparatito ese que te muestran mira lo que me mandaron mira lo que me mandaron bueno está bien otra forma de compartir es con los libros mira este párrafo leíste esa parte que te guste o la leen en la mesa bueno entonces eso queremos proponerle compren un libro y un libro original porque también eso tenemos que ayudar hay sí y original porque viene directamente de la imprenta del autor no es fotocopiado y por lo tanto ayudan esa persona para que pueda promover sus obras literarias desde hoy día en la manzana 1 a partir de las vamos a comenzar hoy día a las 6, 7 de la tarde pero en realidad vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche hasta el día viernes así que aprovechen van a ver una cantidad de libros bellísimos para que ustedes ya tengan para todo público para todo público desde niños adultos ahora hay tantas obras vayan averiguando nosotros también les vamos a decir ahí mismo en la manzana 1 cuando vayan a comprar que obras son las novedosas porque siempre incluso ahora de muchas obras literarias sacan sacan películas y películas lindísimas entonces para los tradicionales para los niños los cuentos ahí vemos Benjamín la semisienta Benjamín ¿cómo anda la saga? anda bueno les cuento que ya estoy escribiendo porque ya meritaba que salga el sexto libro también estamos avanzando con el tercer libro ilustrado con la ilustradora Lara Sabatier así que bueno todos poniéndole empeño porque al final la lectura no solamente te ayuda a aprender a pensar si no es algo que te acompaña siempre puedes llevarlo donde quieras un amigo especial y cómo distrae cómo te además disfrutas tanto cuánta gente se quiere llegar a su a su casa y antes de echarse a dormir agarrar su libro y ver cómo anda la acción es pues maravilloso pero bueno es algo que solamente el que lo descubre y sabe exactamente lo vive y se puede transportar usted puede leer un capítulo diario por ejemplo como las novelas que se ven exactamente a través de su libro y se va a transportar solito señora Sarita gracias ya sabe entonces usted una buena opción que vaya a esta feria navideña donde va a encontrar libros donde va a encontrar una buena opción para regalar en esta navidad y que sean originales así que nos vemos a partir de hoy día en la manzana 1 hasta el viernes feliz navidad gracias señora Sarita gracias y hablando nosotros de regalo estamos también con Fabi y con Nicole gracias por habernos acompañado gracias muchas gracias Caterina así es hablando de regalo nosotros hoy tenemos un especial ¿no Nicole? señora que si el exceso de los regalos y de poder darle ese sentido a la navidad y que no sea precisamente el poder llenar a nuestros niños de regalos decirle que la navidad solamente es regalo sino también es compartir es la unión familiar de poder estar también de celebrar un año más en familia y sobre todo las recomendaciones para todos aquellos padres de no regalar solamente juguetes sino también regalarle algo que necesite el niño ¿no? y sobre todo hablamos desde hace unos días sobre el verdadero significado de la navidad ¿no? a veces compartimos en familia le damos regalos pero nos olvidamos que el que cumple años en realidad es nuestro señor Jesucristo así que creo que esa va a ser la importancia que nosotros tenemos que darle de que exaltemos ese día el verdadero significado de la navidad y como usted lo dijo si tiene regalos y tienen exceso como en esta ocasión en este especial comparta los regalos no son malos el exceso es malo a continuación compartimos este especial se aproxima la navidad y abundan las ofertas de regalos sobre todo para los más pequeños del hogar pero usted ¿acostumbra regalar a sus hijos demasiadas cosas? aunque a simple vista pueda carecer de importancia este hecho tiene serios efectos en los niños y no suelen ser positivos un papá que tiene un solo hijo tiene dos hijos y tiene las posibilidades trata de llenarlos a sus hijos con regalos ¿por qué? porque se sienten felices etcétera pero muchas veces nos tenemos que preguntar si eso es positivo o si eso es negativo por un lado está la devaluación de las cosas materiales porque como resulta práctico y cómodo recibir mucho entonces malacostumbramos a nuestros pequeños Dios quiere siempre podamos darles en cantidad pero el momento que no haya ahí puede generarse una problemática muchos padres tienden a ceder todos los caprichos de los niños y a regalarles todo lo que le piden sin embargo es importante enseñarles a valorar las cosas cuando tenemos un niño al cual lo llenamos de regalos terminan no cuidando lo que tienen entonces se encargan de primero de hacer un montón de basura primer paso en la casa pero el segundo en sus propias vidas nunca tienen la consideración hacia las cosas que ellos reciben ¿por qué? porque no saben cuidar a continuación Gladys Segovia estimuladora infantil les da algunos tips para saber que regalarle a sus niños en esta navidad primero que nada vamos a escoger bajo qué óptica qué es lo que mi niño necesita necesito una mochila puedo adelantarme al hecho del colegio y regalarle una mochila necesita un par de zapatos puedo comprarle el par de zapatos o la ropa puede ser parte del regalo porque al niño le hace ilusión abrir el paquete abrir el papel le hace ilusión pues entonces se lo empaquetamos por otro lado un buen regalo para un niño es algo para leer un libro nunca va a estar de más además va a ser un buen recuerdo un bonito regalo que va a guardar y que va a perdurar en el tiempo otro regalo que podemos hacerle es qué es lo que el niño realmente quiere pues puede querer un juguete específico unos patines una bicicleta y de acuerdo a la edad pues le iremos dando este gusto entonces ya hemos hablado de un libro hemos hablado de ropa hemos hablado de una necesidad y hemos hablado de un gusto gastamos mucho dinero a veces pensando qué regalarles darles el gusto y no nos damos cuenta que los padres nos estamos dando el gusto de regalarles y no estamos regalando lo que nuestro niño realmente quiere y realmente necesita recuerde que el principal efecto del exceso de regalos en los niños es el anestesiante que hace que los pequeños resten importancia a valores como el esfuerzo la generosidad y la austeridad Accidente de tránsito que se registra a esta hora de la mañana rápidamente con nuestra unidad móvil Luisa Sabela dónde se encuentra y qué es lo que ha sucedido adelante Nicole justamente a la altura del cuarto anillo entre la avenida San Aurelio y Radial 13 en Sentinelas del Chaco como usted puede observar en estos momentos la grúa ya está retirando lo que es un vehículo particular estamos hablando de un micro que cayó a este canal de drenaje que está ubicado en dicha zona que acabamos de mencionar la información que se tiene es que al parecer el conductor no conocía esta ruta y justamente existiría lo que es un puente imaginario se podría mencionar donde él termina viendo parece con un poco de exceso de velocidad hasta caer al canal de drenaje empezó avanzó como unos 15 metros aproximadamente hasta llegar a este punto donde en estos momentos la grúa también acaba de sacarlo del interior la información que se tiene es que no habrían pasajeros afortunadamente solamente el conductor quien hasta el momento no se sabe aún es lo que nos acaban de mencionar no se tiene conocimiento donde podría estar en estos momentos él si es que se encuentra herido o no pero vamos a tratar de todos modos de conversar con alguna de las personas de la policía que llevó a este lugar también para poder retirar el micro unos 10 oficiales aproximadamente ¿qué tiempo ya es que habría ocurrido este accidente por favor? una hora por lo menos aproximadamente ¿qué se sabe del conductor? según el conductor por evadir otro vehículo se ocasionó ese accidente ¿no? se metió al canal ¿se sabe dónde está él? está es el único herido ¿no? de este accidente que estaba conduciendo él se la ha llevado a una clínica ¿está herido entonces? está herido está herido ¿así en un enferme de campo es de gravedad o no? no no es de gravedad solo tiene golpes ¿no? por seguridad se la ha trasladado a una clínica ¿en estos momentos qué tiempo ha llevado para poder retirar el micro del canal de drenaje? estamos una hora tratando de sacar todo esto muchas gracias por la información Nicole ya usted está observando en este momento es la única persona ya nos acaban de confirmar que se encuentra herido que es el conductor de este transporte particular aparentemente nosotros vamos a tratar de tener más información en unos minutos más adelante con estas imágenes regresamos con usted sí precisamente estaremos aguardando la información Lluvisa volvemos en cualquier momento con usted nosotros continuamos desde el centro de comunicaciones de aquí voy a darle salud a Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión bueno llegamos ya el martes el segundo día de la semana laboral y podemos ver que hay bastantes nubes que están pasando por Paraguay también por el norte de Uruguay y el norte de Argentina esos nubes van a estar teniendo también bastantes precipitaciones y bastante humedad en Bolivia lo que significa que esas nubes van a estar trayendo precipitaciones tormentas para la ciudad de La Paz con la temperatura más alta llegando a los 16 grados a sacar esos paraguas antes del salir de casa y en la ciudad de Cochabamba esperen precipitaciones aisladas también y tormentas también la temperatura más alta en Cochabamba va a llegar a los medios 20 grados moviéndonos alrededor de Bolivia en la ciudad de Potosí la temperatura llegará a 14 grados Oruro 20 grados a temperatura más alta 16 para la ciudad de La Paz y como pueden ver regiones de alta actitud si se prevén precipitaciones en la ciudad de Sucre 19 será la temperatura más alta llegando a los bajos 20 grados bastante humedad en la atmósfera es humedad combinándose con la calentura al día dejará tormentas aisladas también a Valle Grande medios 20 grados para la ciudad de Tarija ustedes en Tindidad llegando a los 28 grados bajos 30 grados para la ciudad de Covija con tormentas mayormente aisladas y en la ciudad de San Ignacio en la ciudad de Santa Cruz altos 20 grados bajos 30 grados para Puerto Suárez con tormentas mayormente aisladas y con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz el miércoles esperen una tarde parcialmente nublada la temperatura va a estar acercándose a los 16 grados gracias Nicole así es continuamos con más porque ahora tenemos al teniente Canabiri él es bombero y hoy nos van a recomendar tener cuidados con las instalaciones eléctricas le damos la bienvenida también mucho gusto en tenerlos acá ahora sí el tema importantísimo tenemos que tener mucho cuidado con el tema del sistema eléctrico sí buenos días una de las mayores causas de incendio que se da en Santa Cruz es por el tema de las fallas eléctricas o sobrecargas eléctricas principalmente en los domicilios precarios casi un 80% de los incendios que atendemos son a causa de un cortocircuito acá en esta ocasión hemos traído un tablero de distribución que representa lo que es más o menos la instalación en un domicilio ¿qué vemos acá? por ejemplo esto debería representar lo que es el medidor que del medidor baja lo que es la caja de distribución de térmicos y como ustedes sabrán cada térmico cubre una función están los térmicos que van a alimentar las luces los focos los tomacorrientes las duchas los aire acondicionados etcétera pero que es lo que hace la gente uno que utiliza un tomacorriente que tiene dos entradas y como ellos tienen varios equipos que instalar lo que hacen es utilizar estos famosos robacorrientes en el caso de estos o en el caso de estos entonces lo que hacen es instalar uno de estos pero este tiene como 12 salidas y instalan acá por ejemplo ustedes pueden ver cargador de pilas celulares y a este le adhieren otro segundo tomacorriente que llegaría a ser este donde tiene otras 6 salidas exactamente entonces todo esto en si se está sobrecargando a esta entrada que solamente estaba destinado para un equipo cada térmico tiene una capacidad ya sean de 10 20 amperes los equipos electrónicos se van sumando desde miliamperes de un amperes dos amperes no tiene que capacidad no es bueno usar tomacorrientes si está adaptado solamente para un enchufo si usted tiene por decirle 5 equipos electrónicos habilite 5 tomacorrientes 5 entradas uno para cada equipo pero y si va a aumentar más entonces pide al eléctrico que le aumente la capacidad de su térmico porque al momento que usted sobrecarga de esta manera entonces el térmico a veces no tiene la capacidad para poder saltar existen varios tipos de térmicos hay los térmicos los normales los más sencillos hay los estos termomagnéticos que si protegen el equipo y hay otros los disyuntores que protegen a las personas pero por su costo porque son muy caros la gente no los instala entonces esta es una de las causas por las que hay cortocircuito y otro que el problema es que la gente apega material combustible a la toma corriente apega al sillón apega a la cama y cuando hay un cortocircuito la chispa salta donde la cama y ahí ocurren los incendios ahí es donde ocurre el incendio teniente que es recomendable para las personas que bueno han sufrido también todo este tipo de percance en este caso de incendios y todo esto y para aquellas personas también de que no han sufrido y que tomen precauciones lo primero siempre es bueno que las conexiones eléctricas las hagan revisión por lo menos cada 5 años ya que los cables los conductores eléctricos no son eternos estos sufren tienden a sufrir desgasto lo otro que es recomendable que tengan un extintor cerca en la casa porque cuando esto empieza es bueno tener algo con que combatir y en la noche cuando se vayan a descansar la recomendación que desenchufen todos los equipos que lo único que tal vez va a quedar es la heladera por el tema de los productos pero lo demás no hay necesidad en este caso teniente vimos en noticias de que un techo de un domicilio cayó sobre una mujer ¿por qué suceden estas cosas? ya ayer al promediar la una de la tarde por la avenida Uruguay casi frente al Palacio de Justicia colapsó lo que se conoce como un alero de una tienda esto es a consecuencia de que la construcción o la forma en que construyeron este alero no lo hicieron pensando o lo improvisaron porque estaba descansando sobre una pared que no tenía columnas donde pueda soportar el peso es decir una pared sencilla donde colocaron las vigas colocaron el peso y le colocaron las tejas encima entonces esto hizo que la pared no resistiera y cayera junto con el aire para desgracia había una mujer de 45 años de edad que se encontraba en el lugar pasaba por el lugar tuvimos que despachar una unidad de rescate una dotación y una unidad de ambulancia del municipio la señora presentaba fracturas en las extremidades inferiores en tibio y pirona fractura en hombro en muñecas y laceraciones y hematomas en lo que es el rostro el cráneo ¿quién sería responsable de este hecho? bueno prácticamente hay por ejemplo el código de urbanismo establece lo que son los parámetros las condiciones o características para que uno pueda construir sus casas y uno al momento que uno hace una modificación a un domicilio tiene que ir a hacer conocer al plan regulador para que el plan regulador vea a través de los arquitectos y cumbre y otro obviamente ya es parte de la responsabilidad obviamente del mismo propietario del domicilio como le digo acá hay viviendas que tienen más de 50 años y que no le hacen la refacción lo único que hacen es volverlo a pintar encima pero la fachada lo que es la pared hay que volver a reforzar si es necesario muchísimas gracias ahí estaban todas las recomendaciones con el teniente Canaviri nos tocaba el tema también del sistema eléctrico que tengamos mucho cuidado mucho más todavía en estas épocas navideñas muchísimas gracias un gusto tenernos aquí siempre continuamos con más acá en la revista el día y bueno se acerca la fecha de navidad fecha importante para compartir en familia y lógicamente esta semana estamos haciendo un montón de cositas para que vos puedas compartir y puedas ahí deleitar a tu familia en esta fecha tan importante que es para compartir claro que sí es importante siempre compartir con las familias recetas deliciosas la cocina siempre es el arte donde unimos a la familia y donde todo se une así es que bueno hay que ponerle mucho amor mucha entrega a todas las comidas así es que vas a hacer bueno mira yo acá que estoy haciendo en este platito acá puse queso crema y le puse mayonesa que va a ser la base de esta rica torta salada que estamos teniendo a hacer por otro lado yo acá tengo una pechuguita de pollo que estoy hirviendo con unos huevitos que más un rato la vamos a desmenuzar y también vamos a pegar estos huevitos y los vamos a ir colocando en estas capas que es un día un plato súper fácil y súper sencillo que estamos trayendo y yo siempre me he preguntado porque por ejemplo a mí me gusta más lo salado que lo dulce a mí también a mí también así que señor lector en vez de mi torta dulce para mi cumpleaños me hacen mi torta salada y ahí canto bueno señor lector ahí está la torta salada mira un pollo desmenuzado pan molde queso crema mayonesa palitos aceituna huevo duro sal y vivienda y el principal ahí es el pan molde para hacer lo que es el principal es para justamente es el pan molde bueno mira ahora que no tiene que tener el contorno no tiene que tener el contorno exactamente este es el pan molde que estamos usando este es el pan molde que lo compras en el supermercado y lo vas colocando así en una bandeja vos tenés que cubrirlo por todos lados así que ahorita vamos a empezar a contar abajo no le pongo nada en la bandeja nada nada porque es una torta salada esto no va a necesitar ningún tipo de cocción lo que vamos a hacer como es fría tenemos que ir mezclando los ingredientes ahí que le puso acá le puse queso crema y le puse mayonesa este queso crema con la mayonesa se va batiendo se va batiendo y tenemos que formar como una pastilla bien pastoso exacto no medio líquido no 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 pastoso mira lo que podemos hacer para que se bata mejor que es ese ese de ahí ya ese de ahí entonces vamos colocando acá vamos mezclando no se le echa limoncito nada no 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 esto no se le echa limoncito que nuestra mayonesa Cris ya tiene también si exactamente ya tiene buena cantidad entonces una vez que ya formamos acá esta pastita vamos a empezar a agarrar con un cuchillito ya vamos que se vaya cubriendo todo ya muy bien entonces vos acá le colocas el pancito y vas haciendo toda una capa y no lo untas antes lo vas a untar ahí mismo en la fuente ahí mismo en la fuente mira son las 8 de la mañana y recién tenemos es un plato súper sencillo así que más un ratito que voy a hacer voy a desmenuzar el pollito voy a desmenuzar el huevito y acá le voy a poner una capa de esta preparación que hicimos acá que es el queso crema con la mayonesa le vamos a poner pechuguita desmenuzada le vamos a dar un poquito de huevo y palmitos ponemos pan otra capa de lo mismo y encima lo vamos a cubrir todo con mayonesa podemos ir haciendo una para mostrar ahorita vamos a hacer porque todo eso va a desmenuzar pero acá le pongo la capa póngale póngale con una cucharita cualquiera con cucharada ya acá tiene una cucharita no esta espátula ya fue esta espátula esta espátula es para prestarme que voy a sacar acá muy bien porque esta espátula quiere que unte ¿a de quién? Luigi digamos solo Luigi bueno acá se va cocinando la pechuguita hay que esperar un ratito más que se cocine bien y la vamos a empezar a desmenuzar ¿cómo la vamos a desmenuzar? con dos tenedores tranquilamente y se va desmenuzando mire si yo logro hacer esta torta salada usted también seguro en casita así es ¿sabe que siento? como que fuera una parte de repostería pero salada o sea que me gusta la idea sí es rico es rico es lindo es lindo hacer todo esto entonces fíjate vos acá está la pechuguita un ratito más que se hierva que le falta un chiquitín más y le vamos a ir colocando esta rica preparación oiga por ejemplo bueno vienen mis sobrinas es época de navidad hacer esto con los niños en casa que les encanta la cocina o las niñas bueno en realidad les encanta hacer recetas y eso esta es una ideal sí esto es una ideal para compartir con familia para hacerlo con los chicos para hacerlo con la abuela con la madre a ir preparando en navidad siempre es un momento ideal para estar cocinando y para o sea la cocina es parte fundamental de las fiestas esta ¿no? de esta fecha porque todo el mundo compara todo el mundo cocina yo he visto gente que desde ahorita ya está preparando todo el menú están haciendo un montón de cosas ya van haciendo preparando coordinando y eso es lo divertido de la cocina a mis amigas que están mirando en este momento les voy a hacer yo esto y vamos a disfrutar un tecito con nuestra torta salada mira entonces vos una vez tenés la pechuguita de pollo que está hervida empezás a desmenuzarla fíjate vos como se desmenuza se desmenuza con dos tenedores así fíjate vos como es la carnecita y ahí vas haciendo los hilitos mira así de esta manera escuchenme yo puedo variar en mi torta por ejemplo ponerle pepinillos ponerle cosas que me gustan el choclo esas cositas ¿sí? las diferentes capas eso es lo importante eso es lo lindo de la cocina que si vos querés ingresarle lo que vos querés al ingrediente podés hacerlo tranquilamente menos unos tomates cherry digamos no, no le queda ¿por qué no? ¿por qué no? también podrías ponerle podrías ponerle ¿por qué no? no hay ningún problema un pedacito capaz ¿no? depende de cada uno así que depende de cada uno vos sabés que la cocina es parte creativa del o sea podemos explotar nuestra creatividad en la cocina así que si querés ponerle pepino ponele pepino si querés ponerle nosotros le vamos a poner aceitunitas ay de rico bueno acá está mire esto que es delicioso que es el palmito realmente a mí eso me encanta y en las ensaladas ya está mire de bello que he dejado aquí esto está listo ahí va yo voy desmenuzando acá el pollito que es con un poquito de paciencia querida Katy es un poquito de paciencia así que vamos a hacer no tranquilo ustedes miren yo acá decorando tómese el tiempo además mientras mientras nos tomamos este tiempito y estamos así relajados decorando me encanta estoy jugando yo voy acá desmenuzando ¿qué hago? ¿qué me has hecho? ahí le puedes echar un poquito de palmitos ya que estás ahí échale palmitos ya y vamos a empezar a sacar los huevitos para que los corta más chicos o así también puedes cortarlos más chicos si querés para que así vayan quedando uniformecitos eso escúchame le voy a enseñar una nueva técnica usted va a agarrar el cuchillo y corta como pueda como pueda la cosa de cortar la cosa de cortar es que usted pues nos enseña técnica ¿no ves? así es como yo no he hecho cursos de cocina yo le enseño a la mía como usted pueda lo hacen y bueno acá voy desmenuzando el pollito ahora si vos querés hacerlo yo lo estoy haciendo con los cubiertos porque está caliente la pechuga pero si vos la dejás enfriar es mucho más fácil si lo haces con la mano y con la mano lo que vas haciendo justamente es haciendo así ¿no? que se vaya hilito por hilito como hacen la abuelita como hacen las nubas cuando hacen las empanaditas de pollo de pollo claro y usted lo sabe porque bueno tiene que estar fría ¿no? tiene que estar fría exactamente escúchame cuando uno saca la pechuga por ejemplo cuando hirvió ¿no? así y la pone es mejor ponerle después una agüita fría ¿o no? no dejarla enfriar solamente con sus propios juguitos si vos le pones esa agüita fría de ahí un hielo le vas a le vas a quitar todo ese juguito de la cocción que trae el pollito no conviene lavarlo el pollito y es más yo creo que donde hierve la pechuguita después se puede utilizar para hacer una sopita o algún caldito ¿no? exacto esa agüita sirve para un montón de cosas entonces ya vamos avanzando ahí se va avanzando échale tranquilamente y después le vamos a echar aceituna aceituna y le vamos a echar este pollito claro y esto le da color pues además miren Juan bueno esto es blanco la aceituna le va a dar colorcito así es bien Cate bien ahí está picando con tranquilidad ya estamos con calma porque falta todo desmenuzar ahí no quiero que quede muy alta por eso le estoy cortando los más chiquititos sí lo estoy cortando más chico porque si no también queda muy actito ¿no? así es y bueno tiene que abrir la boca así de este tamaño para que le entre la torta mira yo voy desmenuzando ya el pollito está un poquito más 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 frío entonces voy desmenuzando acá los hilitos de pollo que se ve de la pechuguita y bueno mientras tanto nosotros acá seguimos cocinando seguimos trabajando esto es cocina al vivo y te quiero decir algo querida Cate que ensucié el piso bastante la verdad que sí todo lo dejó un tiradero esto tenemos ketchup tenemos todo tenemos todo tenemos todo el aceite de oliva de 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 es deliciosa a mí me encanta es buenísimo sí a mí me encanta el aceite de oliva así lo utilizamos y además mire cómo quedó este aroma de limpio gracias a esos limpia pisos que nos ofrece Bristar estos huevitos ya están vamos a ver cómo están ah le vas a poner huevito también sí le vamos a poner huevito vamos a sacarlo los huevitos eso sí le puede poner agüita fría esto sí agüita fría vamos a poner la agüita fría esto de acá estos huevitos para que se vayan enfriando un ratito y después le sacamos la cáscara si ustedes dicen acá te va a terminar mañana no hoy día lo voy a terminar enseguida volvemos y ya va a ver cómo hemos avanzado aquí nosotros en esta torta salada deliciosísima no es así Juanma capa tras capa y más un rato te mostramos cómo queda en este huevo volvemos a toda salud al día y como siempre en nuestro sector a toda salud tenemos consejos bastante importantes Nicole como el de ahora consejos saludables claro que sí para eso tenemos un invitado especial exactamente vamos a darle la bienvenida a Kevin Ronx entrenador bienvenido a la revista Lías un gusto tenerte como está buen día un gusto muchas gracias gracias por la invitación bueno ahora sí el tema consejos para una vida saludable bueno en principio no es un concepto de alimentación y deporte ejercicio diario no es algo que cualquier persona debemos hacer tanto si vamos al gimnasio o si no vamos al gimnasio si estamos en nuestra casa igualmente podemos seguir no este tipo de de proceso no para mantenernos saludables no que como es una vida saludable existe alguna rutina que podamos hacer bueno en principio sería la alimentación lo primero la alimentación una comida variada variadas lo que es carnes cereales verduras ensaladas legumbres hortalizas no así no comiendo por ejemplo hasta una cierta hora después de las 6 de la tarde cortando carbohidratos y como digo ejercicio diario si no uno puede acudir al gimnasio pues entonces por lo menos andar una hora una hora y media al día es necesario hacer ejercicio y por lo menos caminar como dicen por lo menos unos 30 minutos pero es necesario también comer 5 veces al día si así es porque bueno en principio deberíamos comer 5 veces al día en pequeñas cantidades no comer una vez o dos veces al día en grandes cantidades esto no va a engordar más todavía entonces comer 5 veces al día con más o menos unos 3 a 4 horas de tiempo de diferencia entre cada comida y como digo pequeñas cantidades porque esto no va a ayudar sino a engordar sino al revés a mantenernos a estar más saludables incluso dependiendo de lo que comamos hasta adelgazar todo eso es lo mismo muy importante también el desayuno hay mucha gente que no desayuna y el desayuno es la comida más importante del día sino al revés si nosotros desayunamos incluso nos ayuda a adelgazar lo creamos o no mucha gente pensaba que cuando más comamos más vamos a engordar no al revés cuando mejor es nuestra alimentación cuando mejor alimentos comamos cuando más sanos sean sus propiedades van a ayudarnos a mantener nuestro peso conseguir nuestro objetivo si es perder peso si es querer aumentar el masa muscular por ejemplo o simplemente como digo mantenerlo saludable para evitar enfermedades cardiovasculares diabetes todo ese tipo todo ese tipo de enfermedades Kevin pone la importancia de que las personas mayores también puedan realizar una rutina de ejercicio y una buena alimentación por ahí la gente en casa está diciendo no es que ellos son jóvenes y tienen la posibilidad de hacer ejercicio una hora en el gimnasio dos horas yo sin embargo estoy en mi casa si bien hago los quehaceres pero soy una persona también mayor y me gustaría poder conocer también para que las personas para que lo tomen en cuenta sobre todo la edad no tiene importancia realmente al revés con lo más mayor nos hacemos más necesitamos el ejercicio mejor es totalmente necesario realizar algún tipo de actividad física cuando más mayor seamos hay muchos tipos de ejercicio que después la semana que viene lo vamos a ver que se puede realizar en la casa con cualquier tipo de utilidad incluso con arroz que se va a hacer una demostración para poder mantenernos en forma como digo muy importante salir todos los días a pasear mínimo 30 minutos como dijo su compañera y así vamos a mejorar nuestra circulación vamos a controlar el colesterol y como dije antes evitar muchos tipos de enfermedades uno no tiene porque da igual la edad que tenga tiene que acudir a un gimnasio para poder realizar esto sino a su casa o paseando simplemente perfecto en este caso si hablamos de las alimentaciones ¿qué tipo de alimento tendríamos que comer? bueno por ejemplo vamos a decir empiezan con el desayuno un desayuno saludable sería cereales huevos por ejemplo jugos fruta muy importante la fruta leches ya leche con un poquito de moderación pero siempre es bueno por el tema del calcio por ejemplo después entre el almuerzo y desayuno comeríamos por ejemplo un poco de fruto seco que sería maní almendra o si no una pieza de fruta igualmente después tendríamos nuestro almuerzo almuerzo por ejemplo vamos a decir pechugo de pollo con un poco de ensalada un poco de papa hervida y un poco de verdura ¿qué pasa con el tema del líquido del agua? beber mucha agua o durante el ejercicio es bueno es malo ¿cuáles son las recomendaciones? agua siempre todo el día a cualquier hora del día hagamos ejercicio y no hagamos ejercicio debemos tomar por lo menos dos litros de agua diario cuando más agua tomemos más nos va a ayudar incluso a adelgazar hay que eliminar todo tipo de sodas las sodas no sirven como se puede decir nos encanta la soda está muy rico pero la soda nos perjudica bastante entonces hay que tener mucho cuidado con cuánta cantidad de soda consumimos al día fruta como digo fruta cualquier tipo de jugo de fruta muy recomendable hasta una cierta hora que sería las 6-7 de la tarde a partir de esa hora ya cortarlo porque el azúcar natural de esa fruta nos puede engordar si no tenemos mucha actividad física en la noche importante el tema del alcohol también se viene en las fiestas de fin de año todas las personas que hicieron todo el año ejercicio a fin de año llega y tal vez y subieron 5 kilos siempre estas fechas siempre llegamos a subir de peso aunque no queremos tenemos muchas fiestas con la familia juntes aunque no queremos a veces es difícil evitarlo compartir muy difícil difícil pero no es posible pero no es imposible ya te digo es intentar evitemos el arroz controlarlo y ya te digo evitar consumir abundante cantidad de alcohol tampoco es saludable para nosotros pequeñas cantidades incluso es a veces saludable pero no pasarnos porque eso sí el alcohol es lo que más nos perjudica y lo que más nos engorda al ser calorías vacías no se está aportando ningún tipo de insulti entre nuestro cuerpo muchísimas gracias Kevin como siempre va a ser un gusto tenerlo nuevamente para que nos dé algunos tips de ejercicios así que gracias por la entrevista a ustedes lo vamos a esperar Kevin la próxima semana con ejercicio la próxima semana con ejercicio ya que uno puede hacer en su casa porque sabe que hay que empezar muy bien el 2017 entonces nos vamos a poner ropa deportiva la próxima semana junto a Kevin esperemos que a ustedes también le hubiera gustado nuestro sector a toda salud nos vamos a una pausa cuando retornemos estamos con más a toda salud al día agradecemos a Facino Hate Studio por el arreglo personal de nuestros presentadores visiten su página en Facebook para ver la variedad de servicios que ofrecen excelente sugerencia ya sabes lo que tenéis que hacer nosotros continuamos con más aquí en la revista el día Katarina adelante con la información nosotros continuamos con más aquí en la revista el día y le hablamos de nuestra campaña navideña triple A ayuda con acción y amor esta campaña que toca sus corazones y que ayuda a cinco hogares nosotros nos encontramos con Elio Solís director de la campaña triple A vamos a conocer un poquito más acerca del hogar operación restauración buenos días ¿cómo está? muy buenos días muchas gracias por la invitación y gracias por hacernos partícipe de esta linda campaña que bueno mueve corazones y para nosotros es muy importante el apoyo de la gente si en estas fechas navideñas lo que más buscamos es la tranquilidad poder dar al más necesitado los niños son realmente la fuente de la alegría y para nosotros es más satisfacción poder llegar a ellos cuéntenos un poquito acerca del hogar que usted dirige cuántos niños son los que hay en ellos cuáles son las necesidades que tienen bueno tenemos dos casas en realidad una de niñas y otra de niños en realidad son niños y adolescentes hasta 18 años y estos son dos casas que albergan las chicas son 6 en el momento por el momento y 11 son los varones y esas son las dos casas que tenemos y son chicos que vienen de la calle nosotros los invitamos a salir de la calle y les ofrecemos una alternativa de vida diferente donde ellos pueden estudiar donde ellos pueden crecer y terminar de sus estudios en una casa en un hogar con compañeros con amigos con una familia claro que sí nosotros vamos a poder compartir con ellos el día viernes van a estar aquí juntos para poder disfrutar de una manera diferente la navidad donde se encuentra el hogar bueno nuestros dos hogares están en la zona del torno son dos ubicaciones diferentes y están en esa zona allá y toda la actividad la hacen en esa zona o estudian en colegios cerca al torno diferentes colegios y bueno toda la vida la pasan ellos en esa zona cuesta cuesta dirigir cuesta manejar con tantas necesidades me imagino que existen porque tanto la alimentación el colegio además de la importancia de inculcarle valores a los niños cuesta dirigir correcto sí porque nosotros más que otra cosa brindamos oportunidad cariño amor para ellos pero los recursos económicos siempre siempre son limitados cuando se trata de chicos que tienen que estudiar que tienen que vestir que tienen que bueno estar a la par de los compañeros y tratar de hacerlos sentir a ellos chicos normales que vienen de una casa normal entonces eso siempre para nosotros es un desafío de poder cubrir esas necesidades pero es lo que hacemos año tras año y terminamos cada año siempre diciendo ¿usted cree que el amor todo lo puede? claro que sí así es yo también creo lo mismo así es que el amor todo lo puede y nosotros movidos justamente por ese amor y esa entrega es que hemos estado saliendo a las calles le comento que hemos estado recolectando porque queremos darle una pequeña alegría tal vez no sea todo pero sabemos que es muy significativo para ellos y en esta fecha también y para nosotros también así es que hemos estado en las calles mire Fabiana le vamos a mostrar que divertido que le hemos pasado juntando regalos para los hogares que escogimos en nuestra campaña de triple A ¿cuántos regalos nos están dando la gente? no caben las bolsas ya y miren lo que seguimos recolectando buenas tardes bueno esto estoy osequeando marca de cepillos dentales de doctora Celina a todos los niños del hogar y que la pasen muy bonita navidad y bueno espero que lo disfruten ¿qué le dice a los niños del hogar? que lo pasen muy felices un próspero año nuevo y muchos deseos para los niños del hogar que lo pasen felices Campaña triple A ayudan también ustedes con amor y acción y ya nos esperan a que nosotros los presentadores de la revista al día lleguemos para entregar los regalos en esta gran campaña claro que sí esto vamos a darles a todos los niños del hogar espero que les sirvan de mucha utilidad son unos juguetitos y bueno que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo me llenaron chao nos vamos gracias bueno bueno esta es parte de la campaña triple A así estuvimos nosotros saliendo a las calles ahí la veíamos a Fabiana con su picardía de siempre y su gracia y así fue que hemos llegado a tener bastantes regalos los cuales nos vamos a compartir con ustedes el día viernes que lindo la verdad ver a la gente participando nos llena de alegría y también nos anima a seguir adelante con este propósito de ayudar a los chicos de la calle bueno la revista el día de Bolivisión se va a transformar en Papa Noel el viernes y vamos a disfrutar también de compartir con ellos que es bastante importante de que sientan que la navidad es dar el día de mañana ellos van a estar más grandes van a crecer y van a también poder demostrar su amor a otros niños y otras personas que bueno vamos a estar el viernes por supuesto con las chicas con los chicos también ellos ya están expectantes por el viernes para poder participar y bueno salir en la tele ay hermoso gracias de verdad por habernos acompañado le esperamos el viernes felicitarlo por la labor que usted realiza y le entrega lo de nosotros es pequeño al lado del trabajo día a día que deben realizar en los diferentes hogares en el suyo y en los otros que hemos elegido gracias gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes y adelante están haciendo un buen trabajo continuamos con más nosotros Nicole es un día de alegría y felicidad continuamos con más acá en la revista Lía y hacemos contacto con nuestra unidad móvil Yuvisa Zavala en estos momentos nos va a informar sobre los controles que se están realizando por estas fiestas de fin de año Clargas y Fabiana justamente nos trasladamos hasta la terminal bimodal donde policías de tránsito de la bimodal y de la unidad central se encuentran realizando ya lo que son los operativos y controles de la salida de las flotas a diferentes provincias y departamentos del país nos encontramos acompañados justamente con el director de dicha unidad muy buenos días mayor por favor explíquenos en qué consiste estos operativos y controles si en realidad gracias por la entrevista estamos dando cumplimiento la orden de operaciones emitida por el comando general estamos haciendo los controles ya desde el 14 de diciembre juntamente con hemos empezado con las autoridades de la ATT estamos controlando las tarjetas de operaciones que tengan vigencia y bueno el horario y también estamos coadyuvando con la defensoría de la NIES para poder evitar que haya tráfico y trata de personas peor de menores ¿cuáles son los requisitos para que las personas puedan sacar a los niños menores de edad? si en realidad la ley les obliga que antes de su viaje 48 horas antes ellos puedan presentar si no están viajando con su papá o su mamá o el tutor ellos deben presentar un permiso otorgado por el padre o la madre que no está viajando ellos se apersonan a las oficinas de la defensoría y llenan un formulario presentando los documentos ¿qué pasaría si se encontrara a ver si es que alguien o algún conductor de una flota está tratando de sacar a un menor de edad ilegalmente con los padres sin presentar la autorización? primero ponemos en conocimiento a la defensoría ellos ponen en conocimiento si se trata de un secuestro rapto a la FELCC todavía no nos hemos tropezado con ese caso solamente con personas que por el tiempo y por la premura de su viaje y su organización de la familia no ha podido llenar sus formularios sin embargo están ellos munidos de su documento de identidad o por lo menos su certificado de nacimiento que es un documento válido para que ellos puedan presentar que son padres o tutores de los menores para que las personas tengan también conocimiento aquí en la terminal también pueden hacer esos trámites si hay una oficina de la defensoría están trabajando desde las 8 de la mañana horario de oficina hasta las 12 de 2 y media hasta las 7 de la noche no hay más alargue de tiempo porque la defensoría está con poco personal es lo que manifiesta la directora sin embargo la policía está realizando desde el primer bus que sale de la terminal bimodal hasta el último que es más o menos a las 23 horas muchas gracias mayor por la información completa Fabiano usted ya lo escuchó con esta información nosotros regresamos con usted muchísimas gracias Lluvisa por el informe vamos a estar atentos a todo lo que esté sucediendo por estas fiestas de fin de año y todos los controles que se realiza muchísimas gracias en cualquier momento hacemos contacto con usted nosotros continuamos con más en la revista al día le ponemos ritmo esta mañana porque nos acompaña el dúo automática en la revista al día le voy a dar la bienvenida está con nosotros Michelle y también está Santiago así que ella se va a dirigir a todos ustedes hace cuánto tiempo ustedes están conformados por este dúo bueno estamos conformados desde el 2013 por acá tu nombre Michelle Michelle Onea Michelle ¿cómo estás Michelle? ¿qué tipo de canción es la que ustedes hacen? nosotros estamos dedicándonos a hacer música urbana como en este caso va a presentar un reggaetón romántico que se llama Sin tu amor que es recopilación del cantante puertorriqueño que bien que tuvimos la oportunidad de conocerlo en el 2013 en el carnaval y nos dio permiso para recopilar el tema y agradecido con él por esta oportunidad que bueno tenerlos para todas las fanáticas las seguidoras también que bueno las que les gusta la música de este dúo ¿dónde pueden contactarse? ¿tienen alguna página donde ustedes suben sus videos constantemente sus publicaciones? claro que si nos pueden contactar en la página automática Bolivia o también en YouTube automática Bolivia igual la pinta de los chicos realmente espectacular a ver quiero ver ¿de dónde es esa pinta chicos? ¿ese estilo que ustedes han adquirido? bueno nosotros seguimos nuestros cantantes así digamos como J Balvin Nicky Jam digamos y tratamos de copiar ese estilo digamos o sacarlo algo mejor que bueno miren el sombrerito rojo de mi amigo ahí están los chicos ya aquí los camarones yo quiero ese sombrero está hermoso ahí el sombrerito ¿cuál es el tema que ustedes van a cantar esta mañana? bueno el tema siguiente el tema sin amor recopilado de Kevin vamos a presentar reggaetón romántico reggaetón romántico sin amor ¿quiénes de los chicos están sin amor acá? yo ¿y el amigo tiene amor? ¿amor de quién? no me voy a decir de las fanáticas me tiene que decir nombre y apellido tengo ya tengo esposa ya muestra saludos y seamos a la Poblalo a la Alejandria y te lo damos un montón muy bien ¿y por acá? ¿el sin amor? ahí nomás en Búqueda esperamos claro que sí pueden atenderlos al dúo automático esta mañana en el escenario de la revista al día yo era de esos que decía que el dinero lo era todo que no necesitaba amor para ser feliz que todo lo que yo tenía me llenaba y que no había nadie que me hiciera cambiar de pensar pero ya es de tú a mi vida cambiando todo en mí y ahora que no te digo lo dejaría todo por tu amor es que soy un pobre millonario sin tu amor yo tengo todo y no tengo nada y no estás tú es que soy un pobre millonario sin tu amor yo tengo todo y no tengo nada y no estás tú pobre millonario que camina en la deriva tu beso soy mi cura para sanar la herida como un pétalo de rosa mi corazón te marchitó vuelve mi vida necesito tu amor y por ti la primavera se convierte en invierno lo que siento por ti es pudo y no te entiendo que en la noche en mi ropa la desilusión me siento solitario en esta habitación tanto amigo nuevo tanta gente que en la nera y comprimido por tu amor casi casi pierdo la vida millonario no es el que el amor siempre evita millonario es la persona que menos necesita es que soy un pobre millonario sin tu amor lo tengo todo y no tengo nada si no estás tú es que soy un pobre millonario sin tu amor lo tengo todo y no tengo nada si no estás tú todo lo que veo y algo me recuerda a ti no me recuerda a tu amor las canciones en los radios solo me acuerdan de ti mi tina es igual el cielo se ve mejor cuando tienes su luna llena de estar contigo me duele el corazón me envenena la imposibilidad es fácil solo para que tu boda que la fortuna no se acabe y el problema se resuelva ¿de qué sirve ser un millonario? si no tengo tu amor ni tu corazón que me vale tu material si no te tengo junto a mí ¿de qué sirve ser un millonario? si no tengo tu amor ni tu corazón ¿de qué me vale tu material? si no te tengo junto a mí es que soy un pobre millonario sin tu amor yo tengo todo y no tengo nada si no estás tú si soy un pobre millonario sin tu amor yo tengo todo y no tengo nada si no estás tú automática la A y la K en el Army Music el ejército música porque tu amor no valgo nada y es así como la revista el día de Bolivisión llega hasta casa del tenis para recoger regalos que nos tienen para los niños y nuestra campaña triple A ayuda con acción y amor adelante vamos venga aquí está con nosotros Lorena Lorena que ya nos espera miren lo que tienen para los niños esas pelotas de fútbol fabulosas que le van a ser de mucha utilidad y también de mucha diversión Lorena ¿cómo estás? bien gracias contenta me imagino bueno nosotros estamos más contentos gracias por los regalos si contentísima la verdad que nosotros como casa del tenis quisimos colaborar con la campaña de Bolivisión para dar a los niños una pequeña sonrisa ¿no? y en esta Navidad y por eso quisimos hacer la entrega de estos premios gracias de verdad gracias Lorena espero que muchas empresas también se sumen y vean el ejemplo que ustedes están dando denle la invitación bueno los invitamos a todas las empresas que se unan para darle una pequeña sonrisa en esta Navidad a los cinco hogares de los niños ahí está ahí está miren por favor todas estas pelotas van a ir destinadas a los niños aquí vemos muñequitas carritos también que vamos a llegar y los vamos a poner ahí junto a los que ya tenemos cada día vamos creciendo más porque ayuda con acción y amor te invita a vos también que seas partícipe de la campaña triple A casa del tenis les invitan que se unan a la campaña del triple A y les desea ¡Venga! ¡Feliz Navidad! ¡Uh! mira lo que voy haciendo mira lo que voy haciendo ya terminé de hacer todas las capas todas las capas entonces te guste toda la capa ya cachilito por la música que me pones mirá le eché mayonesa encima solamente mayonesa nada más que mayonesa entonces le vamos haciendo vamos a echarle un poquito más para poder cubrir todo acá en esta parte de acá como que fuera una cremita como que fuera una capa digamos ¿no? del bañado de la torta seguimos decorando seguimos decorando ¡Hola! entonces quiere parar ahí bueno y ahí está vos le vas echando le vas echando acá la mayonesita que se haga toda una capita ya hicimos todos le pusimos el pan le pusimos el palmito le pusimos el huevo le pusimos el pollito y una vez que está acá arriba le vamos a echar las aceitunitas por el medio ahí está para darle colorcito darle colorcito y le vamos a picar acá un huevito duro ok mira como vamos picando el huevito duro así como lo pico yo así es picadito picadito el huevito duro y después que picamos el huevito duro se lo echamos encima muy bien ahí está ¡wow! ¡qué delicia! ahí está quedando entonces ahí hemos finalizado esta tortita salada que es súper fácil súper divertida una vela para cantarme el cumpleaños feliz para cantarme el cumpleaños feliz esto es para una entradita también en la noche de navidad uno le puede poner esta entradita fría hicimos el bitento en el otro día hicimos también esta torta salada entonces son unas litas entraditas para compartir en navidad en familia hemos terminado el plato así que más un rato volvemos y vamos a degustar de esta deliciosa torta salada así que nada nos vamos ¿con qué nos vamos? ¿cómo se pasa? así ya volvemos así, así así como que ¿y sale durita, compacta? sale compactita así que más un rato vamos a ver cómo queda esto deliciosa no te muevas de ahí porque ya volvemos brigada Lía en esta oportunidad estoy con la señora Marta Beltrán mamá de Neymar que ayer se extravió usted nos va a comentar ¿dónde sucedió esto? Isabela Católica ¿a qué hora? a las siete y media de la noche ¿a las siete y media? ¿qué estaba haciendo usted? hemos ido a hacer compra y después una montonera nomás se ha entrado ahí en la esquina no me la he hecho perder no sabía por dónde se ha ido ¿por este lado o por otro lado? ¿pero él estaba con usted? ajá, conmigo estaba ¿solamente los dos o a otra persona más? los dos nomás estábamos los dos nomás estábamos a las siete y media sucedió esto, ¿no? sí de la noche sí, siete y media de la noche y después no sé dónde se ha ido y déjenme a arder y me le grité no voy a ir, no voy a ir le pregunté nadie no la ha visto ¿ya dio parte a la policía? ¿qué le ha hecho a la policía? ¿qué le ha hecho a la policía? ¿colaborando? sí el externo también le estaba los petros también ahí anoche mismo entre los comerciantes que están ahí que tienen sus puestos también preguntó mi puestos aquí abajo eso es arriba todavía donde venden carne allá Deymar ¿cómo estaba vestido en ese momento? camisita blanca chorcito medio medio beige ni tan beige ni tan blanco medio verde bajito esos encajitos anaranjaditos esos zapatitos son unos cron cafecitos con blanquitos croncitos ¿cuántos años tiene? tres años ¿habla todavía? no habla todavía de arriba no tiene esos dientecitos toditos para que se dan cuenta vamos a mostrar la fotografía de Deymar para todas aquellas personas que también tuvieran visto alguna persona que lo tenga en su poder el número de teléfono también para que puedan comunicarse con usted señora Marta ¿algún número de teléfono que tenga? 721 94 043 y el otro número es 784 36 286 ese número puede Deymar ¿es el único hijo o tiene otro hijo? no tengo el joven el de él es más pequeñito el más pequeñito después hay otro de mi hija el número 7 12 96 39 6 ese es de mi hija mayor ahí vende si pueden traer alguna persona pueden traer Omar Chávez y Grigota en la esquina ahí vende es mi puesto ahí ahí es su puesto pero él ¿dónde se travió? arriba donde se ve la católica arriba arriba se perdió ¿alguna persona que usted por ahí tal vez preguntó si lo habría visto? donde le he hecho perder ahí nadie no lo ha visto nadie lo ha visto nadie lo ha visto tampoco le dijeron si se había ido con otra persona no me había dicho bien nuevamente vamos a repetir los números señora Marta para que las personas si lo han visto o lo tengan en su poder a Deymar Parra Beltrán de 3 añitos que desapareció el día de ayer puedan contactarse con usted su número por favor 7 21 94 0 43 o al 7 84 36 2 86 de todos modos la señora Marta va a estar abordando para cualquier información en la red Bolivisión y esta es la fotografía que tenemos en imágenes donde está Deymar de 3 añitos la mamá está muy desesperada anoche me imagino que pasó la noche mal ¿hasta qué hora lo buscaron? a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana no había no le decía me iba a estar esperando en conjunto de la policía también guardia también le he encargado ¿tiene esposo usted señora Marta? no está aquí su papá pero va a llegar mañana en la mañana todavía él no sabe que está entrabiado no sabe ya habló con su papá no sé entra su celular no entra la llamada no entra la llamada porque estaba en el campo pero estaba viniendo estaba viniendo tenía que llegar de siempre pero va a llegar háblele a aquella persona tal vez que lo tenga a Deima o que lo hubieran visto sí por favor señores comerciantes de aquí de la ramada donde venden es que sabe la católica donde venden mote cocido un poquito más allá en la esquina ahí sí tú no me has hecho perder no sé lo que venden mote ahí al lado se ha entrado ahí al lado se ha entrado o lo que venden al lado de Proden pero esa esquina no más por favor alguien está dando me lo pueden traer o si no aquí en la ex terminal a la frente Omar Chávez Grigota y vendemos chicharón al bebé mismo conozco su pregunta es a doña Marta ahí me conocen todos mis socios están ahí Deimar también conocida conocida es Deimar también él mismo se da cuenta por ahí también anda en ese lugar anda él mismo el niño se llama Deimar Parra Beltrán y clarito camisita blanca chorcito medio bajito y cronca ojecito blanquito tiene y sus dientecitos de arriba no tiene para que den cuenta bien señora Marta nosotros vamos a estar hablando alguna información que tengamos sobre su hijo mientras tanto nosotros vamos a tratar de poder colaborarla aquí en la Red Bolivisión hasta que aparezca alguna información ya muy bien estaremos entonces al pendiente de este informe nosotros vamos a continuar con más y bueno mirá mirá saqué un pedacito ya listo para comer para presentárselo como queda esta torta salada mirá de rico mirá de rico así que chicas si ustedes quieren por favor degusten pruebe pruebe yo hice la parte de los ay se de guayango se de guayango eso de comer así así eso vos sabés que la torta salada la podés preparar un día antes entonces para qué para que el pancito se vaya mojando con todo la mayonesa con el queso crema entonces queda ahí delicioso qué tal Fabi divino delicioso te encantó no te encantó qué bueno qué rico qué bueno qué bueno venga 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 pase por ahí pase por ahí sí o sí se viene la navidad es momento ideal para compartir en familia todos el año esperamos para vernos los rostros de los familiares queridos por ahí en familiares de afuera compartimos vemos caras de tíos que no veíamos claro usted playece ahorita en este momento mientras nosotros comemos mientras yo sigo hablando su minuto de fama delicioso si seguimos hablando mira acá te lo dejo mira lo de o sea le encantó usted voy a ir usted quiere ya quiere no ya yo ya yo estoy cortando mi pedacito para cuando termine el programa ya se lo va a llevar el tapeque ya se lo llevo el tapeque para el mediodía está espectacular y en esta fiesta de fin de año se come rico esta es una excelente opción para el otro día de navidad bueno al otro día ya es después de navidad comemos comida recalentada hasta año hasta semana santa más o menos después de navidad es su cumpleaños es mi cumpleaños después de navidad es mi cumpleaños es su cumpleaños pero lo que si se declara día internacional de la comida recalentada después de navidad porque después de navidad sobra un montón de comida y generalmente comemos todos esos sobrones no hace la gente algo fácil en casa también sí lo bajaron todo está rico mientras usted habla el palmito es ideal para justamente esta preparación le queda muy bien y este plato no es nada light pero no es navidad así que navidad se puede permitir todo me refiero a que si yo lo quiero hacer en mi casa así con algo de no sé medio dietético puedes utilizar pan integral si querés puedes utilizar mayonesa light le podés poner claro podría ser también en lugar de poner la mayonesa le podías poner un degusto griego una salsa agria un requesón sí un requesón y saladito queso ricota lo pongo un poquito de leche y lo hago más cremoso y lo podés hacer cremoso también entonces más delicioso para toda la gente que tal vez se perdió la receta gracias Cate lo puedo encontrar en nuestra página del facebook en pie de pantalla está al día la revista Santa Cruz por ahí se les fue algún ingrediente entonces ya usted lo sabe salud salud y bueno disfrutemos mañana tenemos hoy es navidad mañana vamos a disfrutar solamente les quiero decir que la mitad de la fuente es para las tres chicas la mitad de la fuente es para mi tecido como el pie de limón que hizo una vez como el pie de limón que hizo una vez usted se acuerda y lo puso en la heladera se lo comió usted ya le contaron hasta mañana señores que disfruten esta hermosa jornada nos acercamos más al día de la noche buena donde vamos a poder compartir en familia y sobre todo tener el mensaje principal el nacimiento del niño Jesús así es bueno chau chau Olivia chau Santa Cruz feliz marzo para todos chau chau peseo peseo chau